Hola gente sin que hacer, se les agradece su presencia en el canal novelas new, los contenidos aquí son con el fin de entretener, las novelas no me pertenecen los créditos, besos y aplausos a sus respectivos creadores sin mas comencemos. Querida audiencia todo el contenido de la novela son ficticios, nada es real. Por favor no imitar en la vida real. Marvel, mis habilidades son un poco raras. Capítulo 51 Charlotte, ¿qué estamos haciendo ahí fuera? Por las calles del pueblo, Skye seguía a Charlotte con mirada reticente, todavía insistiendo en su opinión. Incluso si tu amigo aterriza aquí, deberíamos quedarnos en la casa rodante. Mientras piratee toda la vigilancia de esta ciudad, puedo recuperar los registros de monitoreo y revisarlos para saber dónde está. Skye, la vigilancia negra es demasiado lenta y problemática. Charlotte se detuvo y dijo impotente, esta ciudad no es grande y es fácil que un extraño llame la atención. Los hackers tienen una manera propia de obtener inteligencia, pero yo también tengo una manera más fácil. ¿Qué? Eso es todo. Charlotte estiró su dedo y misteriosamente señaló por encima de su cabeza. ¿Bar? Skye miró el letrero de neón que decía Walker Bar y dijo desconcertada. ¿Esto es lo que dices? ¿No quieres beber, verdad? No para beber, por supuesto. Charlotte agitó el dedo y continuó explicándole a Skye. Aunque el bar es mixto, debo decir que este es el mejor lugar para preguntar sobre inteligencia. Acabo de preguntar en la gasolinera, este bar es el único bar de la ciudad, y también es uno de los pocos lugares de entretenimiento para la gente del pueblo, y casi todo el pueblo viene aquí a tomar una copa por la noche. Si Stark realmente hubiera estado en este pueblo, alguien lo habría visto, y preguntarles era la mejor manera de hacerlo. Y la recompensa suele ser solo uno o dos vasos de cerveza de barril. Dicho esto, Charlotte extendió la mano, abrió la puerta del bar y entró. Bueno, este bar parece un poco caótico. Tan pronto como Charlotte entró por la puerta, vio a una belleza de cabello color café con un pequeño traje negro derribando al suelo a un hombre vestido como un viejo tío del pueblo. El hombre yacía en el suelo con el estómago cubierto y sin poder hablar, aunque no podía ver el rostro de la otra parte, pero Charlotte sabía que debía sentir dolor. Pero es normal, así son atractivos los bares parece que al ver la cara rara de esquí, Charlotte rápidamente explicó. El bar es un lugar para desahogar la depresión del día, y todavía es muy común que la escena se salga de control, se estima que el sátiro vio la belleza. Y quiso engrasar, y el resultado fue contrarrestado. Pero no pasa nada, verás, la policía del pueblo también está aquí, no ha habido ningún incidente importante. Charlotte señaló a dos policías uniformados bebiendo en la recepción del mueble bar de bebidas alcohólicas. Oye, oye, ¿qué estás haciendo? Un viejo policía de pelo blanco dejó su botella de vino, caminó hacia el lugar caótico y preguntó en voz alta. ¿Qué está pasando? Resístanse a arrestar sospechosos. La hermosa mujer esposó al hombre en el suelo, luego se levantó y miró a los dos policías que se acercaron y dijeran. ¿Ustedes son el sheriff? Sí, señora, ¿puedo preguntarle? Blindaje la belleza levantó un documento y saludó, se encogió de hombros y dijo. ¿Está bien? No, hay un problema. El viejo oficial sacudió la cabeza y continuó. ¿Será mejor que seas más detallado? Oye, belleza, tú también eres de Schild. Una voz sorprendida interrumpió el interrogatorio del viejo oficial de policía y todos se giraron para ver a un joven asiático acercándose rápidamente. No esperaba encontrarme con colegas en un lugar tan remoto. Charlotte se paró junto a la belleza y le preguntó con una sonrisa. Muéstrame tus documentos, ¿qué nivel de autoridad tienes? Quiero tu ayuda con algo. Por cierto, ¿tiene algún otro compañero aquí? Eres y la otra parte frunció el ceño y miró a Charlotte frente a él, sin saber qué responder. No esperaba estar fingiendo ser una identidad, y de hecho conocí a alguien de Schild y ya sabía que me estaba haciendo pasar por la Agencia de Seguridad Nacional. Oh. Soy yo y Carlota. Justo cuando Charlotte quería revelar su identidad y pedirle a la otra parte que la ayudara a encontrar a Stark, el hombre que yacía en el suelo habló de repente y la voz le hizo a Charlotte un poco familiar. Señor. Rígido. ¿Cómo estás? Charlotte miró hacia abajo y se sorprendió al descubrir que el hombre tirado en el suelo era el Tommy que estaba buscando. Rígido. ¡Qué dolor de cabeza! Obviamente, el conocimiento de Charlotte con el hombre en el suelo tomó esta belleza un poco por sorpresa. Y lo que no esperaba era que el hombre que se hizo pasar por ella para ver a la señora Davis fuera en realidad el Tommy desaparecido. Rígido. Realmente no es ningún lugar para pisar zapatos de hierro, y no se necesita ningún esfuerzo para conseguirlo. Ella reaccionó rápidamente, miró a Charlotte con una sonrisa y dijo. ¿Sabes qué? Esperaba haber manejado esto de manera inteligente y no haberlo tomado tan en serio. Carlota, ten cuidado. Stark en el suelo notó la palma enrojecida de la otra parte y rápidamente le recordó a Charlotte. Ella también es una terrorista, van 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 y antes de que Stark terminara de hablar, se escucharon varios disparos. Y... La terrorista bajó la cabeza y se cubrió el abdomen, mirando hacia el origen del disparo, y había una chica mestiza parada frente a la barra, sosteniendo una extraña pistola plateada con ambas manos. SHH la terrorista se burló un par de veces. Ella es la perfecta inyectora de virus desesperada, su físico está mucho más allá de la gente común, algunas heridas de bala no pueden ayudarla, no tardará en curarse por sí sola. Estaba a punto de burlarse de la otra persona. Las balas no funcionan para mí y antes de terminar de hablar, de repente perdió sus fuerzas, cayó suavemente al suelo y se desmayó. Eh, Charlotte miró a la otra parte inconsciente y levantó el cuchillo un poco avergonzada. ¿Aún se retrasa el efecto de esta arma estupefaciente? Esta vez no fue él quien hizo un movimiento, simplemente levantó su cuchillo de mano y, antes de que pudiera hacer un movimiento, la otra parte cayó. Capítulo 52 Genial, Esquíe Charlotte reaccionó de inmediato, miró a Esquíe, que todavía sostenía el arma estupefacta, levantó el pulgar y elogió. ¿Cuándo dispararás un arma? Es bastante preciso. Las dos pistolas para dormir que Fury le dio, le dio a Esquíe una para defensa propia. Estaba apuntando a su cabeza. Eh, Charlotte comparó la distancia entre la cabeza y el abdomen del hombre en el suelo, y de repente tuvo un poco de miedo, Esquíe no se golpeó, ¡qué bendición! A, matar y de repente, se escucharon gritos en el bar y todos los clientes salieron corriendo por la puerta presas del pánico. Después de un rato, solo quedaban cinco o seis personas en el bar, e incluso el dueño se escapó. ¿Cuál es tu situación? Los dos policías que estaban al lado también reaccionaron, sacaron el arma policial que llevaban en la cintura y gritaron en voz alta, ¡baja el arma por mí! De lo contrario disparamos. Esquíe arrojó apresuradamente el arma al suelo, ya había reunido el coraje suficiente para disparar hace un momento, si no hubiera visto que la otra parte iba a ser mala para Charlotte, no tendría el coraje de disparar. Hola, soy un agente de Shiel, no te pongas nervioso. Charlotte sacó su tarjeta de agente y se la entregó al policía de pelo blanco. Estamos arrestando terroristas, ella no está muerta, simplemente se desmayó pero la otra parte no respondió, solo asintió con el hocico hacia abajo y señaló. Esta señora también lo dijo hace un momento, pero no lo creí, y no conozco este departamento, ¿crees que tienes algo? ¿Diferente a ella? Punto 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 Charlotte se quedó sin palabras. Aunque Shiel ha surgido y ha aparecido frente al público desde la primera guerra mundial en Nueva York, está lejos del alcance que todos conocen. Originalmente, el problema de identidad podría explicarse y confirmarse bien, pero el disparo de Skye puso un poco nerviosa a la otra parte, además la mujer que acaba de decirlo también lo dijo, lo que hizo que estos dos policías no confiaran en la identidad de Shiel por un tiempo. Ella realmente se acaba de desmayar. Otro oficial se inclinó para mirar a los terroristas en el suelo y descubrió que la otra parte respiraba de manera constante y no parecía alguien con una herida de bala. Ven conmigo, Dawson, y cópialos todos. El oficial de pelo blanco agitó su arma y le indicó a otro oficial que le quitara las esposas. Oye, no estás calificado para capturar a un agente de Shiel, eso está más allá de tu competencia. Tal vez puedas llamar a mi jefe y pedirle que me diga que lo libere, pero por ahora, será mejor que vuelvas conmigo primero. Bueno, no hay manera. Charlotte miró a los agentes de policía que caminaban hacia ellos con las esposas puestas, se encogió de hombros y dijo, Honestamente, no planeo pasar la noche en la comisaría. Entonces, ofendido, ¿qué es lo que quieres hacer? Al escuchar las palabras de Charlotte, el oficial de policía de pelo blanco se mostró cauteloso. Desafortunadamente, fue inútil, la figura de Charlotte desapareció directamente de su campo de visión, y luego le dolió la nuca y se desmayó en el suelo. Dos sonidos de knock-knock. Ambos agentes cayeron al suelo. ¿Sabes qué? Charlotte miró a Stark y esquíe y dijo con cara inocente, Yo también espero lidiar con esto de una manera inteligente. Punto 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 y, Charlotte, ¿cómo lo hiciste? Antes de que Stark pudiera hablar, esquíe, que estaba atónita, fue la primera en exclamar. De hecho, vio a Charlotte como si se teletransportara y apareció directamente detrás de los dos agentes de policía, ¿cómo es posible? Hoy es mágico, Charlotte lo pensó, pero aún así dijo su identidad. En realidad, soy una vengadora. Charlotte no le había mencionado esto a esquíe antes, y él no usaba mucho sus habilidades en casa, por lo que esquíe siempre había pensado que Charlotte era sólo una agente de shield. Y vengador. Esquíe guardó silencio durante un rato y de repente dijo con emoción en su rostro, Charlotte, en realidad eres la vengadora asiática más misteriosa. Después de una pausa, esquíe continuó con algo de disgusto. Debería haber pensado que el momento de tu desaparición fue cuando los extraterrestres en la ciudad de Nueva York invadieron, y Stark, que también era un vengador, y ustedes también eran amigos y la reacción de esquíe nos sorprendió a Charlotte, no sé si es una enfermedad profesional de un hacker, esquíe prefiere perseguir la verdad de los secretos, especialmente los secretos de Charlotte, que es su pasión. Ejemi en ese momento, Stark, que todavía estaba tirado en el suelo, no pudo evitar toser un par de veces, interrumpiendo el diálogo interno de esquíe. Aunque no quiero interrumpir tu conversación, ¿puedes ayudarme a levantarme primero? Un poco de frío en el suelo las manos de Stark todavía estaban esposadas a la espalda y todavía era un poco difícil levantarse por sí solo. Oh, casi lo olvido Charlotte rápidamente levantó a la otra parte y al mismo tiempo rebuscó entre el terrorista en el suelo para encontrar la llave de las esposas. Señor. Stark, tu reloj es muy bueno. Charlotte bromeó mientras le quitaba las esposas a Stark. No esperaba que nuestro Iron Man tuviera un corazón de niña rosa. SHH esquíe forzó una sonrisa al ver el reloj rosa para niños en la muñeca de Stark. Soy una edición limitada. Quizás la presencia de Charlotte también relajó el estado de ánimo originalmente nervioso de Stark y también bromeó. Capítulo 53 La estrella de la noche está punteada y la luna plateada está en el cielo. Está bien, ya que usted también está aquí por ese mandarín, compartamos algo de información, señor Stark. En la casa rodante, Charlotte se sentó en el asiento del conductor, miró a Stark junto a él y dijo La inteligencia de nuestro lado es que la otra parte está en Miami y hay una abeja que nos lleva a encontrar la ubicación específica del enemigo. Después de salir del bar, Charlotte no se quedó con una terrorista con ella, sino que instaló un rastreador en miniatura en la otra parte y luego lo descartó al costado de la carretera, para poder llevar a Charlotte y a ellos de regreso a su colmena. Mira esto, esta debería ser la fuente de su extraño cuerpo bomba, la institución médica de AIM. Stark le entregó a Charlotte una información, razón por la cual fue capturado por terroristas, proporcionada por la señora Davis, quien parecía haber venido a limpiar el desorden y destruir pruebas. A Skye Charlotte dijo que conducía y Skye, en el asiento trasero, tomó la información de Stark y la ojeó. AIM, archivos de investigación biológica, experimentos humanos, plantas mágicas, virus Hedy y Skye se sorprendió un poco. No está esto explícitamente prohibido. Una vez descubierto, se juxtapone a la traición. Hasta donde ella sabe, los experimentos con humanos siempre han sido tabú, especialmente después del Hulk original y el aborrecimiento de la ciudad, que fueron estrictamente prohibidos por el presidente. Mientras no se descubra no es delito Charlotte no es extraña, y se puede llamar crimen a lo científico, eso se llama entregar la vida a la verdad. Parece que todos los científicos tienen una razón similar, esto es para una mejor humanidad y una mejor evolución. Skye, busca este AIM, información específica. Bueno Skye comenzó a teclear en la computadora frente a él. Ella y Stark miró a Skye y miró a Charlotte con sospecha. Oh, ella es mi compañera de cuarto, Skye Charlotte dijo con una gran sonrisa. Top hacker, la razón por la que podemos descubrir que la ubicación de la otra parte es en Miami es gracias a ella. Las palabras están llenas de alardes. Compañero de cuarto, agradable Stark arqueó las cejas burlonamente, pero rápidamente se puso serio. Esta operación es un poco peligrosa y no sabemos cuántos adaptadores de virus desesperados como esa abeja hay del otro lado. A juzgar por los datos contenidos en los datos, la condición física de estos chicos atractivos no es mucho menor que la vieja antigüedad de nuestro equipo. Solo por los datos físicos, esos virus desesperados parecen ser realmente comparables al Capitán América, por supuesto, la experiencia y las habilidades de combate siguen siendo incomparables. Aunque Charlotte lo ayudó a reparar temporalmente el traje de acero, todavía no había energía para comenzar, y la tasa de conversión de energía eléctrica en la casa era simplemente lamentable, y se estimó que tomaría mañana llenar el traje de acero con energía, y no sé si podré ponerme al día con la batalla. Lo más importante es que su inteligencia artificial Jarvis parece tener algún fallo en el sistema y está en autoevaluación, y Charlotte no puede hacer nada al respecto. Oh, no es gran cosa, Charlotte, descubrí la información específica de AIM. Charlotte estaba a punto de hablar, cuando esquíe detrás de ella de repente la interrumpió. Envíe la información a tu cuenta primero echemos un vistazo a la información Charlotte asintió con la cabeza hacia su muñeca y apareció una pantalla virtual frente a él. Bueno, AIM, el Instituto de Conceptos Avanzados, fundado hace 13 años, propietario a Andritge. Killian y espera, he visto a este tipo. Stark miró la información frente a él, de repente recordó algo y dijo pensativamente. Hace 13 años, me buscó, el recuerdo se remonta a hace 13 años, cuando Stark estaba en Suiza, justo después de asistir a un banquete académico, y se disponía a tener un intercambio en profundidad con las científicas presentes. Un joven oprimido lo detiene y se hace llamar a Andritge. Killian, un fan suyo, acababa de iniciar una empresa y quería trabajar con Stark. Este tipo de persona, Stark, es más visible, es imposible que ninguna empresa coopere con él, pero la otra parte lo acecha mucho e incluso lo siguió hasta el ascensor. Para no retrasar su discusión sobre ciencia biológica con la científica, Stark le pidió que hablara en la azotea del hotel 10 minutos después, pero aparentemente Stark no planeaba ir a la cita y soltó directamente a sus palomas. Y por cierto, lo recordé Stark recordó, la científica con la que estaba discutiendo científicamente parecía ser una botánica, y parecía ser maya. Ella está estudiando los genes de una planta y quiere encontrar una forma de regenerar personas con extremidades amputadas, pero desafortunadamente tiene deficiencias, es muy inestable y propensa a explosiones y hablando de eso, Stark pareció entender algo. De hecho, hay una botánica llamada maya en el equipo científico de AIM. Esquíe tocó el teclado, claro. Punto punto punto. Está bien, ya veo, esta es tu deuda original. Charlotte y Stark guardaron silencio durante un rato y luego dijeron, ya puedo entender por qué eras terrorista. El romance de Stark es notorio, aparentemente una científica abandonada después de una aventura de una noche y la venganza de un jefe de Stardust que ha sido liberado con palomas. La pregunta ahora es qué papel desempeñan estas dos personas en Mandara y la banda de los diez mandamientos. Reflexionó Charlotte. Capítulo 54 Miami, una villa suburbana, guardias armados patrullan la ciudad. Fuera de la villa, dos figuras se acertan silenciosamente. Esquíe, ¿estás segura de que esta es la fuente de la señal? Charlotte se escondió detrás de un refugio, presionó los auriculares y preguntó, ¿esto parece más una casa de vacaciones que la guarida de un terrorista? Así es, de ahí vino la señal en vivo que rastré. La voz de Esquíe salió del auricular, y la señal del micro rastreador se detuvo en otro lugar, no lejos de ti, pero en el mar, verifiqué, era el barco de la compañía petrolera ROX. No te preocupes por eso, si no puedes huir, resuelve este lado. Charlotte soltó los auriculares, giró la cabeza para mirar a Stark, que estaba fuertemente armado y lleno de armas a su lado, y se quedó un poco sin palabras. Además, ¿necesitas exagerar tanto? Esta vez Charlotte tuvo problemas con los terroristas y trajo algunas armas al arsenal secreto debajo de su garaje como respaldo. De hecho, Charlotte no tenía la intención de usarlas, pero fue utilizada por Stark. Este es un terrorista famoso, debemos tener cuidado. Stark perdió temporalmente su traje de acero y ahora se siente inseguro. Y Mandarín y la banda de los diez mandamientos fueron su pesadilla, y fue este grupo de terroristas quienes lo secuestraron y le hicieron un gran agujero en el pecho. Con esa pesadilla en el horizonte, Stark necesita desesperadamente su armadura de acero ahora mismo. El otro lado está fuertemente vigilado, tal vez deberíamos tener un plan de acción. Stark abrazó una metralleta y dijo vacilante. Después de todo, solo somos dos personas, mi plan es entrar y atrapar a ese hombre. La voz de Charlotte de repente se volvió un poco apagada, como si estuviera hablando a través de algo. ¿Qué tipo de plan, Charlotte? No tienes nada mejor y sin embargo, el nervioso Stark no prestó atención, sino que observó atentamente a los muchos guardaespaldas en la villa distante, giró la cabeza para preguntarle a Charlotte, pero se detuvo abruptamente. Y... Stark miró una armadura de tono negro que apareció a su lado en un momento desconocido y dijo un poco confundido. No, Charlotte, eres tú. Por supuesto que soy yo, de lo contrario, ¿quién más podría ser? Una respuesta vino de la armadura negra como boca de lobo, y aunque la calidad del sonido cambió ligeramente, Stark pudo escuchar que efectivamente era la voz de Charlotte. ¿Tú estoy también magia? Por supuesto. Una voz zumbante sonó en la armadura negra como boca de lobo, y dijo con una gran sonrisa. ¿Qué te parece, genial o no? Es mucho más genial que tu traje de acero, el Warframe no es tu patente de Stark. Y realmente genial. Stark se quedó mirando por un momento y contuvo una palabra de mala gana. Aunque no quería admitirlo, la armadura negra como boca de lobo de Charlotte parecía mucho más genial que su traje de acero. La textura de metal duro, el cuerpo de la armadura de color negro como la tinta, los misteriosos patrones mágicos y sostener una espada formidable en su mano son como un caballero caído que regresa del infierno, lleno de impulso devorador. Casa Island. Habilidades activas. Efecto 1 Armario de hombres. Un armario que puede guardar la ropa habitual y el anfitrión puede cambiarse de ropa en cualquier momento. Nota. Solo ropa de hombre. Efecto 2 visita a Island House dos veces al año. El sistema proporciona dos conjuntos de trajes de combate aleatorios para agregar al guardarropa de la colección cada año. Nota. Solo se proporcionan uniformes de combate para hombres. Actualmente posee trajes de batalla. Kitsuit, Sword of Silver. Evaluación. A Island House te da la tarifa de publicidad, el guardarropa de Mipinro te da el doble. De hecho, Charlotte no conocía ni había oído hablar de los dos conjuntos de uniformes de combate presentados por el sistema, pero afortunadamente el sistema brindó información detallada. Traje Kid. Un vestido mágico de un famoso monstruo ladrón en un mundo determinado. Gorros mágicos, vestidos mágicos, capas mágicas, planeadores triangulares, pistolas mágicas, para disparar cartas, cuerdas, banderas, ventosas, etc., monóculos, guantes blancos y espada del pabellón de plata. Una reliquia sagrada devoradora de demonios de cierto mundo. El Mayeus Maleficarum tipo Crepúsculo Mistiltein abreviado como Viscumalbum, también conocido como la espada del pabellón de plata. Su verdadera identidad es una espada nórdica que mata dioses, y el Covenanter estará equipado con una armadura de tono negro durante la batalla. Habilidad Inherente. Cambio de forma, que puede cambiar varias formas de espada según las órdenes del usuario. Magia Inherente. Magia del Anochecer. El efecto es dividir la magia o devorar el poder mágico de la magia de construcción para tu propio uso, y no con el propósito de devorar magia, también puedes guardar temporalmente la magia y luego liberarla. Debo decir que estos dos conjuntos aleatorios de trajes de combate dejaron a Charlotte muy satisfecha. Un vestido mágico blanco parecido a un caballero, una armadura de caballero negra como un caballero caído, un conjunto para acentuar la prensa, un conjunto para pelear, blanco y negro, pero también un color que nunca pasará de moda. Sin más preámbulos, primero me desharé de esos tipos. Dijo Charlotte mientras se levantaba y caminaba hacia la villa. ¿Qué estás, detente por mí? Charlotte, que vestía una armadura de tono negro, era muy llamativa durante el día y, tan pronto como se acercó a la villa, los guardias la descubrieron de inmediato, giraron sus armas al unísono y gritaron. Oigan, chicos, no se pongan nerviosos, soy repartidor en un restaurante cercano con temática de caballeros, ¿puedo preguntar quién de ustedes ordenó el infierno? Charlotte dio un paso sin prisa y las botas de armadura metálica pisaron el suelo e hicieron un sonido de paso. Y disparar. Los guardaespaldas, ustedes me miran, yo los miro, hubo un momento de silencio y finalmente todos apretaron el gatillo en sus manos. Din Din y se escuchó un crujiente estrépito metálico y una abrumadora ráfaga de balas se disparó contra la armadura de Charlotte, pero no causó daño, solo provocó chispas. No pudimos penetrar las defensas enemigas. El poder de defensa de esta armadura de tono negro es muy superior al de Iron Man, y estas balas ni siquiera pueden atravesar el traje de acero de Stark, y mucho menos el suyo. Bueno, parece que todos pidieron el paquete del infierno. Charlotte miró las ojivas por todas partes, apretó la espada larga que tenía en la mano y miró a los guardaespaldas aterrorizados. Entonces, recuerden dar elogios de cinco estrellas. Beso. La figura desapareció en su lugar, y por un momento, se escucharon gritos en la villa y capítulo 56 interrumpid los chicos, no tenemos tiempo para charlar aquí. En ese momento, el coronel Rhodes intervino repentinamente. La otra parte me robó un patriota de acero y quiso hacerse pasar por mí contra el presidente. Aunque ya informé al vicepresidente, ¿deberíamos también tomar alguna medida? Accidentalmente planearon ser atrapado mientras rodeaba la base terrorista, y ahora conduce su estrellpatriot para reunirse con el presidente. Este coronel, ¿su traje de acero no tiene permiso? Charlotte es un poco extraña, por ejemplo, el traje de acero de Stark tiene permiso para configurarse, incluso si Charlotte está usado, no puede dirigir la acción. Y el estrellpatriot también es producido por Stark, y también es el único conjunto de armadura que Stark regaló, pero fue reformado por los militares. Punto 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 Rode guardó silencio durante un rato y dijo impotente. Mi armadura fue transformada originalmente por Aime, así que, punto 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 Charlotte y Stark se quedaron sin palabras, lo cual fue realmente una mala noticia. Además, Stark, tu novia Pepper también está en manos de Kideon. Maya le recordó amablemente a Stark, originalmente quería usarla para traerte aquí, pero Kideon de repente intervino y planeó inyectarle el virus desesperado, y ahora se encuentra en una situación muy peligrosa. Aunque el virus desesperado ha creado muchos supersoldados, todavía se puede decir que es una apuesta y la tasa de supervivencia es terriblemente baja. ¿Qué? Pepper está en manos de la otra parte. Stark instantáneamente entró en pánico. Pero, maldita sea, si algo le sucede a mi novia, quiero que tú y ese tipo paguen el precio. Su novia Pepper es posiblemente la persona más cercana en su vida. Stark es un genio que puede inventar todo tipo de cosas, pero también es un idiota en la vida, por eso Pepper lo ayuda a encargarse de todo y poner en orden su desordenada vida. Está bien, ahora tenemos dos misiones. Salvar a la novia del señor Stark y darle una lección a Kideon. Charlotte no puede esperar a descubrir a la otra parte, y su viaje de venganza debería haber terminado. Y el presidente añadió el coronel Rhodes. Entonces tres misiones, de todos modos, esto no es un conflicto, el destino es el mismo, debería ser el siguiente nivel final. Al parecer, el campamento base del oponente está en el barco de la petrolera Laux. Entonces, ¿quién quiere montar en mi nuevo yate? No hay billete. El cuerpo de Charlotte brilló y, ante los ojos asombrados de los tres, la armadura negra como boca de lobo desapareció repentinamente y se convirtió increíblemente en un conjunto de pantalones cortos y pantalones cortos de playa y un par de gafas de sol de moda. Hoy hace buen sol, tal vez de camino a Castlevania para salvar a la princesa, podamos hacer una fiesta en el yate o algo así. Y en la costa, por la noche, se pueden ver débilmente las luces nocturnas de la ciudad a lo lejos, como un cielo estrellado reflejado. Un barco gigante con la leyenda Lauxoil está estacionado en el muelle costero, y el personal de patrulla a bordo es denso. Si miras de cerca, encontrarás que muchas personas en el barco tienen tenues luces rojas parpadeando en sus caras, en realidad son supersoldados del virus desesperado. Si se liberan tantos supersoldados, definitivamente causarán mucho daño a la sociedad, pero afortunadamente, Killian no es un terrorista puro, es más un hombre de negocios y tiene sus propias ambiciones. En la cabina, una mujer rubia que lleva un chaleco deportivo negro es atada a una mesa de operaciones montada y cae en coma. Era la novia de Stark, Pepper. Pots, es decir, pimienta. A un lado, un apuesto hombro rubio sostenía una jeringa y le inyectaba suavemente una poción de color rojo anaranjado. Al mirar el líquido que fluía lentamente hacia el cuerpo de la mujer y hacia sus venas, una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro del hombre. ¡Cuaj! Little Peter pareció sentir la energía caliente en su cuerpo y de repente se despertó. Despierta, pimienta el rubio lo saludó afectuosamente, como si saludara a su compañero de cama que se despertó temprano en la mañana. Killian Little Peter escaneó los alrededores, comprendió de inmediato, miró a la otra parte y dijo con voz profunda, ¿Crees que te ayudará? No lo hará antes de caer inconsciente, Maya le dice que la secuestraron para que Stark pueda ayudarlos a perfeccionar el virus desesperado. Punto 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 Killian miró a Peter con aprecio por un momento, se inclinó frente a ella y sonrió, Pero, en realidad, no te capturé exactamente para amenazar a Stark. Luego de una pausa, bajó la cabeza un poco avergonzado y dijo, es realmente vergonzoso, debería ser mío. ¿Botín? Al escuchar las palabras de Killian, Peter tenía una cara complicada. De hecho, ella y Killian se conocen desde hace mucho tiempo y trabajaron juntos antes de que ella viniera a trabajar a Stark con Pani, y son colegas. Y la otra parte siempre ha querido invitarla a salir, pero Killian no es el tipo que le gusta, así que ella se niega. Por supuesto, Killian en ese momento no era tan hermoso como parece ahora, solo una persona coja y discapacitada. Más tarde, escuché que renunció para iniciar un negocio y no hubo contacto, hasta que la otra parte llamó a la puerta para cooperar con la compañía Stark, y Killian también la sorprendió, quien se veía muy diferente en ese momento. Sin embargo, Peter todavía se negó a cooperar con la otra parte, porque el proyecto de cooperación de Killian sonaba más como un arma biológica, ella conocía a Tony, él no aprobaría tal proyecto, de lo contrario Tony no habría cerrado su departamento de armas. Hay que decir que Pepper es quien mejor conoce a Tony. La gente de Stark, de lo contrario Stark no la habría dejado ser la presidenta de Stark, y la administración de la compañía le fue entregada de manera segura. Capítulo 57 Estallido justo cuando Pepper y Killian estaban un poco en silencio, una armadura cayó del cielo, aterrizó fuera de la cabina, luego pisó la cubierta y entró. Roba. Pepper exclamó sorprendido. ¿Estás aquí para salvarme? Reconoció el traje como el Stale Patriot, la armadura de acero que Stark le había dado a su amigo Robbe. Sin embargo, Pepper no se dio cuenta de que Killian y sus subordinados no mostraban una mirada nerviosa, sino que parecía que finalmente habían llegado, como si supieran desde hacía mucho tiempo que la otra parte vendría. Buenas noches señor Killian agitó la mano amistosamente. Hacer clic la armadura de acero se abrió ante la mirada sorprendida de Little Pepper, revelando una persona dentro de la armadura que ella nunca esperó, señor presidente. Bienvenido, señor presidente Killian lo saludó cortesmente, pero no le importó y no parecía muy respetuoso. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres hacer? El presidente cayó de rodillas y miró al grupo de chicos frente a él. Estaba volando al Air Force One, que era el servicio diplomático de otros países, y fue el Stale Patriot quien lo protegió, pero nadie esperaba que no fuera el coronel Rhodes el que llevaba la armadura. Los atacan y lo arrojan dentro del Stale Patriot, activando el modo de piloto automático y dejando que Warframe lo lleve hasta aquí. Esto es un secuestro, un secuestro desnudo. Oh, sobre eso Killian hizo un gesto a sus hombres para que encendieran el televisor de la pared. No sé si el señor presidente recuerda, hace dos años, la verdad enterrada, la tumba del elefante. Aparecieron imágenes en la pantalla del televisor y varias personas miraron las imágenes aéreas del barco gigante bajo sus pies. Este es el petrolero Rox. El presidente se puso de pie y miró la foto atónito, como si recordara algo, y su rostro estaba un poco feo. Por supuesto, recordarán que se derramó más de uno millón de galones de petróleo crudo en Pensangé, dicho Killian chasqueó los dedos, miró al presidente y continuó. Gracias por tu bendición, nadie tiene responsabilidad legal por esto. ¿Qué diablos quieres hacer? ¿Qué condiciones quieres? El presidente no pudo evitar dar unos pasos hacia atrás y quedó un poco desprevenido cuando se mencionó este tipo de cosas. Bueno, no es nada, señor Killian se encogió de hombros y dijo burlonamente. Solo quiero encontrar una buena razón para matarte en la televisión. Y aquí, no lo logré. He encontrado un nuevo patriota político y mañana ejercerá tu autoridad. No secuestró al presidente para negociar los términos y podría haber querido vender sus armas biológicas al ejército, pero ahora Killian ha encontrado un buen comprador futuro para su desesperado virus, una poderosa organización que no será nombrada. Pero mientras la otra parte perfeccione el virus desesperado, la tasa de éxito actual seguirá siendo demasiado baja. Pero está bien, ya ha negociado con el vicepresidente, siempre que mate al presidente, el vicepresidente asumirá el cargo y la otra parte aceptará y apoyará sus experimentos biológicos. El vicepresidente confiaba en él más que en el presidente, porque hasta donde él sabía, la hija del vicepresidente tenía una discapacidad congénita y su virus desesperado era un salvavidas. Derríbalo y cuélgalo. Killian agitó la mano, indicando a sus hombres que derribaran al presidente, y la diversión estaba a punto de comenzar. Va a ejecutar al presidente en la transmisión en vivo, que definitivamente será un espectáculo candente. Y... En el muelle, en la sombra, tres figuras observaban en silencio el barco gigante. ¡Ay Dios mío! Rod denotó que estaban levantando al presidente, lo retrajo y dijo sorprendido. Estos tipos cuelgan al presidente en el tanque de gasolina. Funeral vikingo, ejecución pública. ¿Quemar con aceite? Espero que pueda apoyarlo, vamos. Stark y Charlotte respondieron casualmente, a ninguno de los dos les importó y había ganas de quejarse. No estaban tan nerviosos como Rod es, Stark estaba aquí para salvar a su novia y Pepe era lo que más le importaba en este momento. Sin mencionar a Charlotte, no solo no tuvo fluctuaciones en su corazón, sino que incluso sacó su teléfono móvil para tomar fotografías. Este es el juego incluido del señor presidente. Si se publica en Facebook, la cantidad de clics definitivamente se disparará. ¿Tienes algún plan? Rod pidió la opinión de sus dos compañeros de equipo, como soldado del ejército, era más táctico y un plan de batalla estricto y exhaustivo podría hacer que la operación fuera más fluida. Pero obviamente le estaba preguntando a la persona equivocada, solo había un playboy y un recién graduado de secundaria. Mi plan es que ustedes no se muevan por aquí, se lo compro y iré a arreglar esto. Charlotte casualmente recuperó el teléfono móvil que tomó la foto y, por cierto, envió una copia a la cuenta de Skye, lo cual es bueno. ¿Ese es tu plan? Rod se quedó estupefacto, ¿qué diablos es este plan? Aunque ya conocía la identidad de los vengadores de Charlotte, había más de 100 terroristas en ese barco gigante y nadie sabía cuántos supersoldados del virus desesperado había. ¿Depende de Charlotte resolverlo sola? Rod no había visto la fuerza de Charlotte, por lo que estaba muy sorprendido por el plan de Charlotte, pero estar junto a él no hizo ningún escándalo. De lo contrario, no puedo esperar para darle una lección a ese Killian, y espero que esta vez no haya otro cerebro detrás de escena. El cuerpo de Charlotte brilló y la armadura negra como boca de lobo cubrió todo su cuerpo nuevamente, pero esta vez pasó desapercibida en la noche, como si fuera uno con la oscuridad. Corrió tan lejos y se acercó, ya no quiere jugar, victoria rápida. Capítulo 58 Espera un minuto, Charlotte justo cuando Charlotte se levantó e intentó irse, Stark lo llamó. Yo también participaré en esta batalla. Señor. Stark, no tengo tiempo para cuidar de ti durante la pelea. Charlotte debajo de la armadura no pudo evitar fruncir el ceño y la persuadió. Ahora no tienes un traje de acero, no te recomiendo que participes en la batalla. Si estás por tu novia, te garantizo que la rescataré primero. La fuerza de Iron Man está en el traje de acero, un simple Stark no tiene efectividad en el combate, tal vez cualquier terrorista con una pistola pueda resolver a este playboy. ¿Y si lo hubiera hecho? Stark presionó sus auriculares y preguntó. ¿Harvis, ha llegado mi entrega? Señor, ya está aquí al mismo tiempo, Charlotte pareció escuchar algo extraño, proveniente del cielo oscuro, como si algo se acercara. Después de un tiempo, decenas de llamas aparecieron frente a ellos de lejos y de cerca, y varios trajes de acero de diferentes formas exhalaron fuego con las manos y los pies, suspendidos frente a ellos, y la escena fue muy espectacular. Al mismo tiempo, el enemigo a bordo también descubrió la situación aquí y gritó fuerte, movilizando personal hacia este lado. ¿Estas son tus armaduras de acero? Charlotte se sorprendió un poco. Señor Stark, estás haciendo una figura en casa. A la gente siempre le tiene que gustar, después de todo, es aburrido estar sin hacer nada en casa. Esto es solo Stark encubriendo su propio ridículo. De hecho, no es un pasatiempo tan simple. Desde la Primera Guerra Mundial en Nueva York, Stark ha estado sumido en la ansiedad y el pánico de la posguerra, y escenas de su batalla con los Chitauri aparecen una y otra vez en sus pesadillas. Especialmente la escena que vio después de pasar por el agujero de gusano, nadie conocía el horror de esa flota alienígena más intuitivamente que él. Stark teme que los Chitauri vuelvan a atacar y que sean aún más grandes e imparables. En ese momento, la Tierra sufrirá una guerra mayor, por lo que deberá hacerse fuerte para hacer frente a posibles invasiones en el futuro. Y estos trajes de acero pueden darle una sensación de seguridad, son fríos, pero poderosos y confiables. Vaya, señor Stark, su pasatiempo no es algo que la gente común pueda permitirse. Charlotte miró la gran cantidad de trajes de acero a su alrededor y no pudo evitar maravillarse y chasquear la lengua. Ya hay nada menos que 30 conjuntos de armaduras de acero aquí, y el costo es increíble. Realmente merece ser el hombre más rico, este es el poder del poder de los billetes. La persona promedio realmente no puede darse el lujo de jugar. Ya sabes, la armadura de acero de Stark no es una máquina de producción en masa, y la máquina de producción en masa no tiene futuro. Cada uno de sus trajes de acero es único y tiene diferentes funciones. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade gracias. Escuché que había una empresa Amer que casi vació la base familiar y fabricó docenas de máquinas de producción en masa imitadoras de Iron Man, pero como resultado, Iron Man la destruyó fácilmente. Ahora no te detendré, puedes ir a la guerra. Stark se levanta, un conjunto de trajes de acero cae, cubriéndolo perfectamente, y Iron Man regresa. Por supuesto, tal vez puedas ayudarme a limpiar la carne de cañón de los Minions o algo así. Charlotte agitó la espada que tenía en la mano, pero ese Killian sigue siendo mío, por favor no agarres la cabeza de la gente. Si Stark puede ayudarlo a resolver algunos pequeños problemas, ¿por qué no? De todos modos vino a buscar al culpable. Eso no está bien, yo también tengo estómago para desahogarme con él. Stark no estaba de acuerdo con Charlotte y también estaba enojado con este Killian, su casa también fue destruida y su novia todavía estaba en manos de la otra parte. Din, libera la misión fuente de la bomba humana, el arte de la explosión no es apreciado por todos, resuelve el verdadero mandarina Andritge. Killian. Habilidad de recompensa el arte Spydaxing está bien, entonces quien lo agarre es quien lo agarre, y comienza el juego. Charlotte desapareció instantáneamente en su lugar, corrió hacia el barco gigante petrolero y sacó fantasmas negros detrás de ella. Los obstáculos y enemigos en el camino no detuvieron a Charlotte ni por un momento, y abrieron directamente la habilidad usar modelo, penetrándola como un fantasma oscuro en la noche. No tiene tiempo para jugar con ellos y es importante agarrarles la cabeza a la gente. Simplemente entrega estos minions a Stark. Oye, Charlotte, no es bueno interpretar a Rippy, al ver esto, Stark también quiso darse prisa, pero alguien lo detuvo. Tony, dame un juego completo también. Rode detuvo rápidamente a Stark, que quería despegar por los aires, se frotó las manos y luego abrió los brazos para hacer un gesto de abrazo, como si esperara a que cayera un conjunto de trajes de acero. De todos modos, hay tantos trajes de acero ahora, con su relación con Stark, no es demasiado pedirle prestado un juego. Oh, lo siento, estos trajes de acero están hechos a medida que quieres decir. Significa que no te mueves por aquí, Charlotte y yo resolveremos este asunto. Después de hablar, Stark voló directamente por los aires, seguido por más de 20 conjuntos de armaduras de acero detrás de él. Estoy empezando a extrañar mi propia armadura. Rode miró a Charlotte y Stark estaban lejos y no pudo evitar quejarse. Capítulo 59 Jefe, hay intrusos. Un subordinado con un arma irrumpió apresuradamente en la cabina para informar, su rostro estaba lleno de pánico, el fuego del oponente era demasiado feroz. De hecho, da lo mismo venga de denunciar o no, los disparos y explosiones que de vez en cuando suenan afuera pueden ser escuchados por cualquiera que no sea sordo. Y Killian también estaba inclinado, mirando de cerca la pantalla de vigilancia, observando al intruso. Casi 30 armaduras de acero están involucradas en un feroz tiroteo con sus hombres, y los barriles de petróleo en la cubierta explotan, las llamas están por todas partes y su costado está claramente a favor del viento. Es el Steel Warframe, parece que Stark vino a salvarte. Killian giró la cabeza para mirar el pequeño pimiento en la mesa de operaciones, una sonrisa de expectación apareció en la comisura de su boca y dijo con calma, pero todavía llega tarde, el virus desesperado ha sido inyectado en tu cuerpo, él quiere salvarte, debe perfeccionarlo. Este es el propósito de Killian, de hecho, ya puede hacer de espérate Warriors en lotes, pero aún es imperfecto. Incluso los subordinados que luchan bajo su mando no son perfectos guerreros desesperados, simplemente retrasan el momento de la autodetonación, pero aún así explotarán. Lo que Killian necesita es el virus desesperado perfecto, y Stark tal vez pueda hacerlo. Eso es lo que dijo su ex empleada, Maya, la desarrolladora del virus desesperado. Tu plan no tendrá éxito. Peter dijo categóricamente, incluso si Tony se comprometiera por ella, la propia Peter no estaría de acuerdo. No necesariamente y ella tiene razón, no importa lo que quieras hacer, no lo lograrás. A mitad de las confiadas palabras de Killian, un cañón láser se disparó directamente desde fuera de la cabaña, golpeándolo en el pecho y dejándolo inconsciente violentamente. Toda la persona de Killian se estrelló directamente contra una pila de escombros detrás de él. Una armadura de acero roja derribó a varios matones armados, aterrizó firmemente en la cubierta y entró lentamente en la cabina. Chablote, ya encontré mi objetivo, primero conseguiré un punto. La armadura de acero extendió la mano y presionó su oreja para hablar con la persona mientras se acercaba a Pepper. Tony. Soy yo el casco de armadura de acero rebotó, revelando el rostro de Stark, y él rompió la cuerda que la unía a Pepper, sonriendo y bromeando. Este es el resultado de que te mezcles con mi exnovia. Eres un idiota. Pepper sonrió amargamente, este tipo todavía tiene la intención de bromear. Está bien, hablemos mientras cenamos y ten cuidado. Justo cuando Stark pensaba que todos estaban felices y comenzaba a relajarse, Pepper miró hacia atrás con cara de miedo. Kay estallido. Antes de que Stark pudiera reaccionar, fue loqueado directamente por la fuerza pesada que venía detrás de él. Killian. Little Pepper se tapó la boca y miró a Killian, quien estaba estirando su cintura y estirando sus músculos frente a él, con una mirada incrédula. Resistió directamente un cañón láser del traje de acero, y en realidad salió ileso y ileso, podría ser que él también. ¿Te está acosando? Pimienta Killian torció su cuello, su horrible rostro se puso rojo y la ropa de su cuerpo comenzó a arder gradualmente con chispas, exudando un aliento caliente. Aparentemente, al propio Killian le inyectaron el virus desesperado. No lo pienses. Killian notó que Stark, que no estaba muy lejos, parecía tener dificultades para levantarse e inmediatamente corrió hacia adelante. Presionó todo su cuerpo directamente hacia Stark, y su mano derecha rápidamente presionó el cofre de la armadura de acero y comenzó a calentarse como un soldador. En sólo unos momentos, la armadura de Stark se derritió en un agujero, la armadura no funcionó correctamente y perdió su movilidad. Un Stark en el caparazón Killian arqueó las cejas, miró a Stark con un traje de acero y se burló. Es como una tortuga, sólo encogerá la cabeza y se esconderá en un caparazón de hierro. ¿Todavía estás enfadado por lo que pasa en Suiza? Lo que Stark dijo fue, naturalmente, algo que no había presentado hace trece años. No, 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 ¿cómo puedo estar enojado contigo? Quiero agradecerte. Killian se presionó contra Stark y miró al otro con emoción ilegible. Me has dado el mejor regalo de este mundo, y eso es la desesperación. En Suiza me pediste que te esperara en el tejado, ¿verdad? En los primeros veinte minutos, realmente pensé que vendrías. Killian recordó esa desesperada noche nevada, mientras esperaba sólo en la azotea, desde la confianza hasta el sufrimiento y la desesperación. Durante la próxima hora, tengo muchas ganas de dar un paso adelante y saltar de las escaleras, ¿sabes a qué me refiero? Punto 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 Stark guardó silencio y no habló, no esperaba que sólo por su error involuntario original, creara un demonio. Cuando miro el cielo nocturno de la ciudad, nadie sabe que estoy ahí, nadie me ve, nadie me presta atención. Killian ignoró a Stark y continuó recordando. Hay un pensamiento que ha estado conmigo desde ese día, ocultándome. Desde entonces, se ha convertido en mi lema y es mucho más seguro gobernar entre bastidores. Porque una vez que los demonios tienen rostro, como Bin Laden, Gaddafi y el mandarín, la gente tiene objetivos para el odio. Eres tan especial, un tipo siniestro como tú será un cliente del infierno en el futuro. En cualquier caso, Stark no reconocerá el uso de personas comunes y corrientes por parte de la otra parte como bombas suicidas y el terrible hecho de que la sangre de las víctimas se salpique en la calle. Desde que ese tipo con el martillo bajó del cielo, no he creído mucho en Dios. Killian se encogió de hombros. Entonces, lo siguiente será que cierres los ojos, puede que te duela un poco. Inmediatamente, levantó su mano derecha, que estaba tan caliente como un soldador, y se preparó para aplastarla contra la cara desnuda de Stark. Capítulo 60 Esperar y Stark miró el puño caliente de la otra parte y rápidamente habló. Todavía tengo una palabra que decir. Oh, ¿algunas últimas palabras? Las últimas palabras de Stark, todavía estoy interesado en escucharlas. Killian detuvo su mano y mantuvo su postura con interés, esperando las últimas palabras de Stark. Si pudiera escuchar un grito de misericordia o arrepentimiento de la boca de Stark, a Killian no le importaría retrasar la muerte de Stark por un momento antes de dejarlo dejar este mundo con odio, maldiciones y arrepentimientos, una escena que a la mayoría de las personas vengativas les gustaría ver. ¿Sabes qué? Mi compañero de equipo estaba discutiendo un problema conmigo hace un momento. Stark dijo lentamente. Al principio no lo creía, pero ahora lo creo. ¿Qué es eso? Es decir, los villanos generalmente mueren por hablar demasiado. Una figura de tono negro apareció de repente detrás de Killian, y la hoja en su mano se balanceó hacia abajo sin dudarlo, sin rastro de obstrucción, como si un cuchillo se clavara en Tozu, el antebrazo de Killian se rompió directamente. El brazo abrasador cayó al suelo y finalmente derritió un gran agujero en la cubierta y cayó al siguiente piso. A Killian miró con asombro su brazo roto y un dolor agudo se extendió a través de los nervios hasta su cerebro. Estallido. Sin esperar a que gritara, la armadura negra como boca de lobo lo pateó directamente y toda la persona cayó de la cabina en el aire. Señor. Stark, el que llega primero no es necesariamente el ganador, yo también obtuve uno, no, dos puntos. La armadura de tono negro se extendió y tiró a Stark al suelo, era Charlotte quien acababa de llegar. De ninguna manera, Charlotte no es tan rápida como la armadura de Stark, porque su armadura Silver Sword aún no tiene la capacidad de volar. Para ser precisos, el Warframe no tiene la capacidad de volar en su estado inicial, pero su Warframe puede mejorarse devorando Mara. Pero lo que angustia más a Charlotte es, ¿dónde va a encontrar magia? ¿O hay un mago en este mundo? Aunque Charlotte afirmó ser una maga, claramente eso era solo una mentira. Parece que solo puedo esperar a que Thor venga a la Tierra la próxima vez, lo probaré, hablando de eso, la espada de plata también se deriva de la espada demoníaca asesina de dioses del norte de Europa. Presentación, esta es mi compañera de equipo de los Vengadores, Charlotte. Stark se quitó la armadura dañada con dificultad, se acercó a Pepper y le presentó. Esta es mi novia, Pepper. Pox y al presentar Pepper, las palabras estaban llenas de sabores ostentosos, lo que hizo que Charlotte pusiera los ojos en blanco, la próxima vez también llevaré a Gwen para presumir. Encantado de conocerlo. Encuentro afortunado Charlotte y Pepper se saludaron amistosamente. Hay que decirlo, Pepper. Pox se ve bien, con el temperamento único de una mujer fuerte de la élite social, no es de extrañar que Stark, un playboy, esté interesado. Está bien, Charlotte, ahora deberíamos haber completado nuestra misión. Stark exhaló un suspiro de alivio porque el asunto finalmente se resolvió. Su traje de acero acababa de rescatar al presidente y lo había puesto a salvo, y los guerreros desesperados que estaban afuera casi habían sido aniquilados. Por supuesto, las historias de películas generalmente son felices para todos. Charlotte se encogió de hombros y dijo, salva a tu novia y al presidente, y resuelve y... Espera no. Charlotte de repente se dio cuenta de que algo andaba mal, giró la cabeza, frunció el ceño y miró fuera de la cabaña, su tarea no había sido completada. Auge se escuchó un fuerte ruido desde afuera y Charlotte sacudió la cubierta bajo sus pies. Este tipo es tan vibrante. Charlotte caminó rápidamente hacia la cubierta fuera de la cabaña y miró a Killian, que estaba amenazándonos muy lejos, y se sorprendió un poco. La mano que acaba de cortar en realidad volvió a crecer tan rápido, esto es un lagarto. Esta es la criatura suprema. Killian estaba desnudo, dejando al descubierto dos tatuajes de dragones negros en sus hombros, que cobraron vida en su piel carmesí, como dos dragones malvados saltando sobre un mar de sangre. Soy invencible. Killian agarró una armadura de acero que cayó del cielo y su mano derecha enrojecida la cortó con fuerza, dividiéndola directamente por la mitad, revelando las líneas densas y las flores eléctricas destellantes dentro de la armadura de acero. Pepper, bienvenido a la cima de esta pirámide de criaturas. Killian tiró casualmente el caparazón de acero que tenía en la mano, extendió lentamente su mano derecha e invitó al pequeño Pimiento junto a Stark. Stark, él no es digno de ti, somos pareja. Pimienta, tú, Stark giró la cabeza para mirar a Pepper y se sorprendió al descubrir que el cuerpo de Pepper también emitía un rastro de luz roja, como si hubiera una energía asombrosa debajo de la piel y se estuviera produciendo algún tipo de evolución. Soy pequeño Pimienta también notó los cambios en su cuerpo y se asustó un poco, me inyectó un virus desesperado, yo también explotaré, no te preocupes, Pepper, no explotarás. Killian fue el primero en hablar y consolar, ¿no lo sientes? Has aceptado este poder y has evolucionado con éxito. Tú y yo somos iguales y, a diferencia de esos productos inferiores que fallan, somos criaturas avanzadas sin uno solo Killian también estaba un poco sorprendido, originalmente pensó que él era único, el único caso exitoso de ser favorecido, pero no esperaba que Pepper también lo fuera. Pero esto solo demuestra que Tony Stark no la merecía, ella le pertenecía a Killian y eran una pareja natural. Oye, Stark, está entrometiéndote en tu esquina frente a ti, ¿no vas a hacer algo? En esta escena inusualmente sería, Charlotte todavía bromeaba y no tomó en serio a la otra parte. En realidad, quiero hacer algo, pero este dragón que quiere arrebatar a mi princesa tiene algo de fuerza. Stark ya estaba dirigiendo a su legión de acero para atacar al otro lado, pero obviamente fue en vano, las armaduras se rompieron una por una y Killian todavía caminaba hacia ellos. Capítulo 61 Wow, este dragón malvado realmente exhala fuego. Charlotte observó a Killian arrojar una llama de alta temperatura por una boca, derribando y derritiendo directamente una armadura de acero en el aire, y dijo con emoción en su rostro. Esto debería tener una temperatura alta de varios miles de grados Celsius, dragón. Aliento. Después de una pausa, se volvió hacia Stark y le dijo con disgusto. Tu guerrero luchador contra dragones es una lástima, no puedes permitir que la princesa va personalmente a la batalla. Charlotte parecía completamente animada. Charlotte, no hables del viento. Stark miró cada vez menos armaduras de acero y rápidamente le pidió ayuda a Charlotte. Ayuda rápido, realmente no puedo soportarlo. La otra parte es escandalosamente fuerte, pero Charlotte todavía tiene la intención de bromear, obviamente hay una manera de lidiar con Killian. Ja ja ja, ¿no agarres la cabeza de la gente conmigo? No lo agarres eso es bueno. Charlotte asintió con satisfacción y un esquivo se paró en la cubierta a unos metros de Killian. ¿Quién eres? ¿Por qué entrometerse en esto? Killian tiró casualmente una armadura de acero perforada por su puño, miró a Charlotte, que vestía una armadura negra como boca de lobo frente a él, y preguntó con desdén. ¿El la cayó de Stark? Pero en su corazón, estaba secretamente en guardia, la espada en la mano de este tipo era demasiado afilada. ¿La callos? Charlotte entrecerró los ojos y dijo amablemente, aunque no eres muy educada, para hacerte entender a los muertos, todavía necesito darte una explicación. Por supuesto, no tienes que saber mucho, solo necesitas saber que la explosión que planeaste hizo estallar mi auto nuevo y vine a ti en busca de venganza. ¿Carro nuevo? ¿Venganza? Killian quedó atónito y no pudo evitar reírse enojado. ¿Eres un tonto? ¿Vienes a mí en busca de venganza por un coche averiado? No entiendes con quién te has metido y no, no entiendes con quién te has metido. Charlotte interrumpió a la otra parte y dijo con frialdad. Quizás a tus ojos, un terrorista, sea solo un coche. Pero desafortunadamente, es mi auto, así que vale la pena tu vida ahora mismo. Después de hablar, Charlotte dejó de decir tonterías con él, lentamente extendió su mano derecha y señaló a la otra parte. Abada mordis que a melones grandes. Un hechizo susurrado que parecía provenir del infierno del inframundo sonó extrañamente en la boca de Charlotte y, al mismo tiempo, una luz deslumbrante de color verde brillante brotó de la punta del dedo de Charlotte. La luz verde brilló en el aire, golpeando instantáneamente el cuerpo del desprevenido Killian, como una serpiente venenosa verde excavando en su cuerpo. ¡Ah! Y... Un grito de dolor desgarrador salió de la boca de Killian, y luego sus pupilas se dilataron rápidamente y finalmente su fuerte cuerpo se estrelló contra el suelo, perdiendo por completo su vitalidad. Din, la misión fuente de la bomba humana está completa y la habilidad adicional Aris Pai Daxin el arte es Pai Daxin. Habilidades activas. Efecto. Cuando se activa la habilidad, el anfitrión se autodetonará, causando daños a los 10 kilómetros circundantes. Nota. El alcance de la explosión aumenta con la fuerza del anfitrión. Evaluación. El arte es Pai Daxin. ¿Qué diablos es esta habilidad? Autodetonación. ¿Para qué quiero esta habilidad? ¿Morir con la gente? No soy un terrorista. Charlotte estaba disgustada por sus habilidades por primera vez, Ray y Black. Sin negociación. Yo, Charlotte, acabo de morir de hambre, salté desde aquí y no usaré esta habilidad Shabby. Nunca. Este y Stark y Peter detrás de Charlotte miraron al silencioso Killian en estado de shock y preguntaron durante mucho tiempo. ¿Está inconsciente? Aún y. Solo vieron una luz verde emitida por la mano de Charlotte y golpeando a Killian, y la otra parte cayó directamente al suelo, sin vida ni muerte. Muerto Charlotte guardó la espada que tenía en la mano, su cuerpo brilló y la armadura negra como boca de lobo desapareció, volviendo a su aduendo informal habitual. Muerto. Stark repitió sorprendido, con el rostro lleno de incredulidad. Obviamente no tiene ninguna herida en la superficie de su cuerpo. ¿Cómo murió? Eso es mágico. Charlotte sonrió misteriosamente. Y también es magia negra muy malvada. Arbada mordisquea el melón grande. Habilidad activa. Efecto. Magia negra muerta. La persona maldita ignora la fuerza y muere inmediatamente, sin dejar rastro. Evaluación. Harry Potter está muerto, el que hechizo tan mágico. Stark miró al Killian muerto con asombro, pero un poco extraño. ¿Tienes una magia tan fuerte, por qué no la usaste antes? Este es un hechizo prohibido, ¿cómo puedes usarlo casualmente? Charlotte sonrió con amargura. Usar esta habilidad para lidiar con este tipo es simplemente matar gallinas con un cuchillo para vacas. Mientras hablaba, la cabeza de Charlotte de repente se sintió mareada y el cielo giró, casi cayendo al suelo. Señor. Stark, ven y ayúdame, las secuelas de la magia negra se acertan y ahora estoy mareado. Este hechizo negro es casi un error, que puede ignorar la brecha de fuerza y dejar morir directamente a la persona que cae bajo el hechizo. Pero la desventaja, el consumo es un poco grande, solo úsalo una vez, Charlotte siente que el espíritu en su mente se ha agotado de repente, como si no hubiera dormido durante tres días y tres noches, y sus párpados luchan constantemente. Esta es su habilidad más cara hasta ahora, e ignora esa habilidad de Xavi. En general, este incidente del mandarín finalmente terminó, con un final feliz. Señor. Rígido y solo llámame Tony más tarde o, Tony, hablemos contigo sobre pedir prestado ese auto deportivo por unos días más antes. Antes de comprar uno nuevo. Y. Te prometo que no lo romperé, puedo aplastar mi yate contra ti y si genial, Tony, hablaré de algo contigo, no tienes que intervenir. Y. Charlotte, Stark y Peter se sentaron en la terraza, mirando las estrellas y charlando relajadamente. Pero Charlotte, que se relajó, no sabía que lo habían atacado. Qué extraño, un aura de magia negra tan fuerte. Un creyente endormano. Aún y en algún lugar de un misterioso retiro, un mago con una túnica amarilla de monje se despierta repentinamente de la meditación y un par de ojos sabios parecen ver algo a través del espacio infinito. Capítulo 62 Finalmente en casa en Keynes, un joven asiático se bajó de un taxi, se paró al costado de la carretera, miró una casa y suspiró. Era Charlotte. Ha pasado casi un mes desde el incidente del mandarín y, como en la película, a menudo, tan pronto como termina el incidente, la policía y otros departamentos pertinentes estarán presentes para hacer frente a las consecuencias. Shield no es una excepción, hace mucho tiempo, pero el huevo de salmuera negra en realidad envió a Melinda. Entonces, antes de que Charlotte pudiera escaparse, su tía May la arrestó directamente, la entrenó severamente y luego la arrojó a la Academia de Agentes Especiales para someterse a una reforma laboral durante más de un mes. De todos modos, se siente bien volver a casa, al menos para no memorizar más esos abominables códigos secretos. Charlotte murmuró mientras sacaba la llave para abrir la puerta. Pero desafortunadamente, tengo que volver a mi propia vida por el momento. Esquíe no regresó con Charlotte, él no había olvidado su promesa de recomendar a Esquíe al huevo negro, y ella todavía estaba en la Academia del Servicio Secreto y tardaría un tiempo en regresar. Din-don-don-din-don, Charlotte acababa de sentarse en el sofá y antes de que pudiera tomar un sorbo, sonó el timbre de su casa. Oye, ¿quién sería? Vine a mí tan pronto como regresé. Pedro. Oguén. Charlotte se levantó algo confundida y caminó hacia la puerta. Eh, maestro, ¿necesita algo? Tan pronto como abrió la puerta, Charlotte miró a la mujer calva con una túnica de monje amarilla frente a ella y estuvo un poco confundida por un momento. ¿Cuál es la situación? ¿Relación puerta a puerta? Hablando de eso, era la primera vez que Charlotte veía a un monje fuera de Chinatown. ¿Carlota? La otra parte vio a Charlotte sonreír levemente, aunque él estaba preguntando, pero era un tono definido. Ya sabes cómo soy. Charlotte estaba aún más confundida, pero también comenzó a tener cierta vigilancia en su corazón y silenciosamente agarró la escoba detrás de la puerta con su mano derecha. Al escuchar a Peter, recientemente, ha habido muchos palos divinos deambulando, específicamente engañando a los ancianos para que dieran limosna y gastaran dinero para eliminar desastres. Entonces, la tía de Peter, Mike, casi se dejó engañar, este tipo no lo será tan bien y... Por favor no te pongas nervioso. Nos conocemos. La mujer calva miró la mano derecha de Charlotte, todavía de pie con las manos entre las manos, y dijo con una sonrisa. Sherlock. Herrero. Oye, ¿sabes mi nombre de usuario? La escoba en la mano de Charlotte se aflojó y dijo con asombro. ¿Entonces tú también eres mi internauta? Eres sí. Mi nombre es Furuichi Wiyi. Charlotte estaba un poco atónita e inmediatamente recordó algo, y las palabras en su boca soltaron inconscientemente. ¿Eres tú, Horsemonkey y Sohugu y esa enfermera de las dos del medio? Y... La sonrisa de Furuichi de repente se puso rígida un poco, ¿qué diablos es Sohugu de Mono Caballo? Ella es la Maga Suprema, la Guardiana de la Tierra. Oh, lo siento, lo siento, eso es solo una nota que te di. Charlotte también se dio cuenta de su descortesía y rápidamente se disculpó. Mago Supremo Wiyi, te recuerdo. Sentémonos primero y gracias Wiyi. Quien resistió la tentación de golpear la cabeza de Charlotte con el abanico de madera que tenía en la mano, le dio las gracias y entró lentamente en la casa de Charlotte. No te quedes quieto, siéntete primero, te haré café. Barra de T. Charlotte saludó y luego corrió a la cocina con ganas de preparar café para saludar a los invitados. Pero pronto hizo una pausa, pensando en el pintoresco vestido de la otra parte, el café parecía un poco fuera del lugar. Lo siento, rara vez bebo té y no tengo té en casa. Después de un rato, Charlotte sacó dos tazas de té de hierbas y las puso frente a Wiyi. No es un buen té, lo beberás. Punto punto punto. La mirada de Furuichi miró a través de la pared y miró la media botella de té helado que todavía estaba en la cocina, un poco sin palabras. Sin embargo, Furuichi todavía fingió no saberlo, tomó la taza de té con la mano y tomó un sorbo. Uf Charlotte exhaló un suspiro de alivio, la otra parte no lo probó, parece que de hecho es solo una enfermedad intermedia que ama a Cos. De hecho, Charlotte toma té en casa, pero él estuvo fuera de casa durante más de un mes antes de regresar y no hay agua caliente en casa, pero no puede dejar que los invitados esperen mucho tiempo, solo tómalo, de todos modos, los extranjeros no entienden el té. De todos modos, ¿cómo me encontraste? Charlotte se sentó frente a Wiyi, un poco curiosa. Parece que no te mencioné mi dirección. Estos dos internautas del medio llamado Wiyi son solo un requisito de tarea del sistema, Charlotte generalmente no tiene mucho contacto, ocasionalmente y la otra parte habla sobre el método de membrana, no hay intención de aparecer, pero no esperaba que la otra parte para llegar a la puerta. Todo tiene huellas Furuichi sonrió misteriosamente y soltó una frase sin principio ni fin. Sin embargo, Charlotte también está acostumbrada, y fue así cuando conversó con ella, por lo que Charlotte lo consideró como una enfermedad secundaria. Es solo que Charlotte no esperaba que este anciano fuera tan mayor, parecía tener más de treinta o cuarenta años y siempre pensó que la otra parte era una adolescente, por lo que dijo su jude mono caballo. Realmente no hay mucha gente que se haya comprometido el segundo año a esta edad, y él ha visto al tío Lee del restaurante Bay. Está bien, entonces, ¿qué te pasa? Charlotte se rascó la cabeza y preguntó con sospecha, ¿quieres decir a continuación, vayamos juntos para resistir a algún señor oscuro y salvar el mundo? Charlotte conoce muy bien la enfermedad de los dos secundarios, para ser precisos, todavía no ha tenido una enfermedad de los dos secundarios. Al principio, Charlotte también fantaseaba todos los días con estar sellada con el poder de la inundación y la desolación en su cuerpo, y el mundo era perseguido por el malvado rey demonio, esperando que ella viniera al rescate. Charlotte también tenía una historia negra. De unir a Peter. ¿Eh, cómo lo sabes? ¿Puedes ver el futuro también? Gulli se sorprendió, estaba a punto de decir esto. Desde la última vez que Charlotte usó magia negra, Furuichi lo había observado y había observado a Charlotte durante mucho tiempo y descubrió que este joven era asombroso, no en su comportamiento habitual, sino en su existencia. Su habilidad para ver a través del río del tiempo no funciona en absoluto en Charlotte, puede haber innumerables posibilidades para el futuro de los demás, pero Furuichi puede ver la línea de tiempo más probable y guiarla. Pero este joven está completamente oscuro, el futuro no es visible y su existencia incluso está cambiando el futuro de los demás. Lo que sorprendió aún más a Gulli fue el ki en el cuerpo de Charlotte. Todo tiene ki, y la conexión entre el ki y la realidad se puede ver en muchas cosas, y el ki de cada persona es diferente, como el de al lado llamado Peter. El ki juvenil de Parker es único y está esperando un despertar formal. Y el ki de Charlotte es muy extraño, parece estar conectado a este mundo, pero parece ser independiente en antemundo, aparentemente débil, pero muy fuerte. Y la razón por la que cree que Charlotte no es una creyente de Dormangu es también porque está usando su propio ki, y el ki del creyente de Dormangu ha sido corrompido por la oscuridad durante mucho tiempo, y el uso no es su propio poder, ella lo entiende muy bien. Capítulo 63 Bastante seguro. Al escuchar las palabras de Gulli, Charlotte se atarició la frente y dijo un poco impotente. Este maestro, aunque dije que soy la reencarnación de Merlin, pero esa es una barba en la boca, pensé que lo sabías, ah. Después de la identificación de Charlotte, este anciano es definitivamente un dos del medio, de esos que no tienen salvación. Y lo sé. Gulli también quedó atónito e inmediatamente reaccionó. No estoy bromeando, de hecho soy el mago supremo Gulli. De Karmataji está bien, bien, eres el mago supremo Gulli, pero yo no soy un mago. Charlotte interrumpió las palabras de Gulli y dijo impotente. Si quieres jugar un juego para salvar el mundo, ve con otros magos, te sugiero que vayas al templo para encontrar, Charlotte conoce muy bien la segunda enfermedad y no tiene sentido lo que les dices, porque sus visiones del mundo son diferentes. Para ser precisos, el mundo que ven en sus ojos es diferente al de la gente común, algo que Charlotte tiene un profundo conocimiento. Sin embargo, a mitad de las palabras de Charlotte, se quedó boquiabierta ante la escena que de repente apareció frente a ella. Furuichi ya no dijo mucho, sus manos se arremolinaron en el vacío y una matriz mágica amarilla apareció frente a él, 24 llenas de misteriosos talismanes, esparcidos con escombros desconocidos. Punto 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 Charlotte extendió su mano para tocar el conjunto mágico, hubo una sensación, era real. ¿Es esto magia? Resulta que realmente hay magos en la tierra. Charlotte murmuró, de repente giró la cabeza para mirar a Gucci y dijo con una expresión de incredulidad. Resulta que en realidad eres un sojumano caballo que juega a la magia. Punto 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 las manos de Gucci que mantenían el conjunto mágico temblaron, y la luz del conjunto mágico brilló tenue y brillantemente, resistiendo el impulso de aplastar el conjunto mágico en la cabeza de Charlotte, tirando de las comisuras de su boca y diciendo, ahora crees que soy un mago supremo. El tono era un poco más pesado con las palabras mago supremo. Gucci de repente descubrió que este pequeño frente a él era realmente asombroso, y su autocultivo durante mucho tiempo casi estaba roto. ¿Pero qué tiene esto que ver conmigo? Charlotte todavía no podía entender, no soy una maga, no puedo hacer magia. Entonces, ¿qué usaste en Miami hace más de un mes? Furuichi recuperó la compostura y dijo con indiferencia. Usaste magia negra en ese momento, aunque las fluctuaciones del hechizo son muy extrañas, nunca había visto este tipo de magia, pero puedo estar seguro de que es el poder de la magia negra. Furuichi también era un poco increíble, en realidad había magia en la Tierra que nunca antes había visto. Ella era una maga suprema que había vivido durante incontables años, sin mencionar que en la Tierra, incluso en otros países como Asgard, tenía muy poca magia que nunca había visto. ¿Cómo sabrías? Charlotte no esperaba que la otra parte realmente viniera por algo, y su rostro instantáneamente mostró vigilancia. Entonces, ¿qué quieres? ¿Arréstame? ¿O ejecutarme? La habilidad de Charlotte Arbada notó que era magia negra, aunque Charlotte siempre pensó que era solo una habilidad. ¿Y por qué piensas eso? Gullino entendió lo que quería decir Charlotte por un tiempo, ella era Charlotte, este no es el poder de Dormannu, ¿por qué debería tratar con Charlotte? La disputa entre magia blanca y magia negra, la guerra entre facciones Charlotte dijo, por supuesto. ¿No es así todo en la película? El corazón de Charlotte estaba lleno de vigilancia, lista para cambiarse a la armadura de batalla sin ver su orden cualquier momento. Incluso si la otra parte es realmente un mago supremo, también es el maestro de la magia y simplemente prueba su armadura mágica. Sin embargo, para sorpresa de Charlotte, Furuichi no hizo ningún movimiento, sino que guardó la magia en su mano. No hay distinción entre el bien y el mal en el poder de la magia. Furuichi guardó silencio por un momento y dijo, lo que los distingue es sólo el corazón humano que posee el poder de la magia. Esta es también la filosofía del mago supremo desde el principio, y también es el secreto de su inmortalidad. Oye, no esperaba que tuvieras mucha profundidad filosófica. Charlotte se sorprendió, pensé que eras el tipo de anticuado de la película, parece que nuestros conceptos son bastante consistentes. Charlotte también siempre ha creído que no hay bien ni mal en algo como el poder, y que usar el bien es bueno y usar el mal es malo. Bueno, incluso si se magia, ¿y qué? Charlotte pensó por un momento y continuó, realmente viniste a mí para luchar contra el señor oscuro, ¿verdad? Por así decirlo Gu asintió, Dormannu también debería ser considerado el señor oscuro. Iré, ¿hablas en serio? Charlotte también dijo esto casualmente, pero no esperaba que Gui asintiera descaradamente. Así es, estoy hablando de un devorador oscuro de otros universos, Dormannu Gui quería pagarle a Charlotte Copp. Dormannu es, no me importa si es Dormannu o es Lime. Charlotte interrumpió las palabras de Gui y dijo, si tus conversaciones habituales conmigo son ciertas, entonces eres el jefe del mago en la tierra, debería haber muchos magos subordinados, ¿por qué me buscas a mí, un mago medio colgado? Ni siquiera tengo un poco de maná, simplemente déjame luchar contra el gran diablo a nivel del universo, lo creas o no, me rindo ante ti en minutos. Tan pronto como Charlotte se enteró del universo, inmediatamente no quiso escucharlo, por favor, todos ustedes son grandes, déjenlo ir. Aún no ha abandonado la aldea global de novatos. No te corresponde a ti enfrentarte a Dormannu ahora. Gui 733 explicó, puedo ver que tu talento es muy bueno, obviamente no has practicado, pero puedes usar magia con tu propio ki, mientras te cultives, serás el próximo mago supremo en el futuro, no, puedes superarme. Aunque Furuichi ya tenía un candidato para ocupar su lugar en su corazón, el talento de Charlotte en la magia no era peor que el de esa persona, así que entremos primero y luego lidiemos con Dormannu con más fuerza y un poco más de éxito. Y... Charlotte miró la expresión del palo de Dios, cuando las personas con esquemas piramidales y cultos solicitaban creyentes, también lo decían, tú y yo somos estúpidos. Los secretos de la magia están esperando que los explores. Furuichi no dijo nada más, agitó su mano directamente y dibujó un círculo amarillo giratorio en la sala. Si quieres aprender magia, ven conmigo después de hablar, cruzó directamente el pasado y desapareció en la sala de estar. Punto 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 Charlotte miró el anillo que todavía giraba frente a ella y vaciló. Aunque no quiero admitirlo, Charlotte si tiene algunos latidos, magia o algo así, aún así es genial. Dean, publica la misión invitación de Magic, acepta la invitación de Uji y Bea Karmataj para cultivarte. Habilidad adicional Shihushian capítulo 64 Dean, la tarea invitación de la magia se completa y la habilidad Shihui inmortal es recompensada Shihushian. Habilidad pasiva. Efecto. Durante la noche, la velocidad de cultivo del anfitrión se duplica, y cuanto más noche, mejor será el efecto, hasta 100 veces. Evaluación. No duermo por la noche y estoy cultivando inmortales, ten cuidado con la muerte súbita, a. Charlotte acababa de pasar por encima del anillo mágico amarillo y, antes de que pudiera ver su entorno, le siguieron las recompensas del sistema. Así es, Charlotte todavía no resistió la tentación, aunque de mala gana, su boca gritó que no, pero su cuerpo honestamente la siguió. Sin embargo, esta vez, la habilidad parece ser bastante buena, solo porque Charlotte no sabe cuál es su talento como maga. Aunque Furuichi dijo que su talento mágico era bueno, la propia Charlotte sabía que no era magia, era habilidad. Pero con esta habilidad auxiliar, incluso un cerdo puede aprender magia. Es solo que las condiciones son un poco extrañas, Charlotte necesita quedarse despierta hasta tarde para cultivar fiestas inmortales en el futuro. No me malinterpretes, solo tengo curiosidad, curiosidad tan pronto como Charlotte levantó la cabeza, vio a Gui y mirándola con una sonrisa y rápidamente se defendió. Solo vine a ver primero, pero no dije que tenía que unirme a ti, antes de terminar de hablar, se sintió atraído por la escena detrás de Gui. ¿Es este el Karmataj que dijiste? En la distancia, una gran extensión de interminables montañas nevadas y majestuosos picos nevados insertados en el cielo de la exposición son majestuosos y magníficos, lo que hace que la gente se sienta con la mente abierta y quiera explorar la verdad de este mundo. Así es, este es Karmataj, el origen del mago de la tierra y Furuichi sonrió y asintió, contándole a Charlotte algo sobre Karmataj. Oye, sinceramente, ¿nos vamos al extranjero ahora? ¿Necesito una visa de reemplazo o algo así? Charlotte miró las montañas nevadas y bromeó en su boca. Si puedo aprender tu truco, no tendré que comprar un boleto de avión para viajar al extranjero en el futuro. A Charlotte garantiza que esto definitivamente no es Nueva York, y no se pueden encontrar tantos picos nevados en Nueva York. Aunque no fuera en Estados Unidos, Charlotte era muy escéptica, siempre sintió que las montañas nevadas frente a él le resultaban un poco familiares, parecía ser el Himalaya. Charlotte acertó, Karmataj no está en Estados Unidos, está cerca del Himalaya, en Nepal, origen del budismo. Ven conmigo primero, no es muy adecuado para conversar Furuichi sonrió, se dio la vuelta y se fue, y Charlotte se apresuró a seguirlo. Al mismo tiempo, se quejó en su corazón, entonces, ¿por qué abriste el portal mágico aquí, para darme una idea primero y bajar del caballo? Charlotte caminó sobre las antiguas losas de piedra, girándose entrecortadamente, mirando todo a su alrededor. En un campo de entrenamiento de artes marciales algo destartalado, decenas de mujeres de varios colores practicaban seriamente, y varios hombres con apariencia de mentores caminaban lentamente entre ellas, señalando a estos aprendices de magia de vez en cuando. ¿Esta es tu organización de magos? ¿Todos estos son magos? Así es, pero estos aprendices temporales, la mayoría de los verdaderos maestros de magia, están estacionados en todo el mundo y mantienen la seguridad del mundo. Sí, es otra organización que mantiene la seguridad mundial y yo soy inseparable de ti, se quejó Chalote mientras observaba con curiosidad a los aprendices en el campo. Algunos de ellos practicaban magia unos contra otros, mientras que otros estaban perfectamente juntos, mirando en una dirección, en una pose extraña. La mano izquierda se estiró y se levantó plana, y la mano derecha constantemente dibujaba círculos en el vacío, y con la danza del gesto, gradualmente aparecieron anillos amarillos frente al taumaturgo. Chalote pudo reconocer que esa era la magia que Furuichi le había traído aquí. Esto debería ser magia espacial, es tan popular aquí. Unos cuantos destellos de sorpresa brillaron en los ojos de Chalote. No importa en qué película o obra, la habilidad espacial es rara y apreciada, pero aquí incluso los aprendices pueden practicar la maestría, ¿es esta la fuerza de esta organización de magos? Chalote no sabía que Karma Taj era mejor en magia espacial, y que las dos magias características estaban basadas en el espacio. Uno es la magia espacial del espejo, que permite a las personas ingresar al mundo del espejo sin ningún impacto en el mundo real. Otra es la magia de teletransportación que Chalote ve ahora, que puede construir un portal espacial y permitir a las personas viajar libremente por el mundo. ¿Quieres una taza de té? Después de un rato, Furuichi llevó a Chalote a un templo pintoresco, y una maga dio un paso adelante y le entregó una taza de té de malera. Gracias Chalote se agradeció y luego olió el té y su rostro se sorprendió un poco. Este té es bueno. Tome un pequeño sorbo, una fragancia de té se desliza lentamente desde la punta de la lengua hasta la garganta y las extremidades quedan indescriptiblemente relajadas y felices. Tilde no es un buen té, tomemos un momento. Una pista de burla brilló en los ojos de Gui y dijo con una sonrisa, pero aún así debería ser mejor que tu té. ¿Cómo escuchó Chalote esto tan familiar? ¿No es esto lo que dijo cuando le dio té a Gui y Duan? Resultó que ella se lo bebió. Ja 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 y Chalote sonrió torpemente. De hecho, es un poco mejor que el té de mi familia. Pero Chalote es Chalote después de todo, ¿cómo puede ser rara esta pequeña escena para él? Simplemente se avergonzó por un momento y pronto cambió de tema con una gran sonrisa. No hablemos de té, hablemos primero de magia. Esto no es urgente, los secretos de la magia son mucho más profundos de lo que piensas, ya que primero quieres aprender magia y luego vivir permanecer. Espera un minuto. Chalote quedó atónita y rápidamente preguntó, ¿cuánto tiempo tengo para estudiar aquí? No quiero pasar mucho tiempo aquí, compra. No es que no quiera aprender magia, también sé que la magia es urgente, así que tómate tu tiempo. Pero todavía soy estudiante, no puedo quedarme aquí unos años, todavía tengo novia. Chalote no quiso esperar más de 10 años después, cuando regresó a casa después de aprender magia, descubrió que los hijos de Gwen podían hacer salsa de soja. No tiene que aprender magia, todavía tiene habilidades, pero no puede perderse la vida por culpa de la magia. Sé lo que quieres decir, te dije que te quedara solo temporalmente Uy y entendió lo que quería decir Shialue y dijo con comprensión, cuando comienzas a hacer magia, puedes volver a cultivarte por ti mismo, con tu talento, no debería pasar mucho tiempo. Chalote es diferente al futuro, Chalote todavía es un hombre joven y es imposible realmente renunciar a todo para entrar en el reino de la magia. Capítulo 65 O eso es bueno Las palabras de Gulli hicieron que Chalote asintiera y diera un suspiro de alivio, por lo que no tenía opinión. Entonces primero puedes estudiar aquí con tranquilidad tan pronto como Gulli dijo eso, asintió detrás de Chalote y habló. Maestro Mordó, primero lleve a Chalote a descansar. Un mago negro salió e inclinó la cabeza hacia Chalote, indicándole que lo siguiera. Oye, tu nombre es Mordó, mi nombre es Chalote. Chalote no se sintió nada mal, se encontró directamente con la otra parte y comenzó a configurar casi. ¿Tienes una red inalámbrica aquí? Debería haberlo, sé que Gulli también está en internet, dime la contraseña y saliste esta vez por este pequeño. Mago supremo al escuchar la voz distante de Chalote, un anciano delgado vestido como un mago del imperio celestial apareció detrás de Gulli, se paró a su lado y dijo, ¿Qué ves en él? ¿La clave para derrotar a Dormannu? El anciano frunció el ceño, en su opinión, una personalidad tan nerviosa como Chalote no era adecuada para cultivar magia, y la magia requería un estado mental. Incluso si es realmente increíblemente talentoso, no hará que el mago supremo Gulli se tolere así, y las reglas de Karmataj no son tan simples. Si esta Chalote es realmente una buena pieza de jade, entonces es aún más importante pulir el temperamento de la otra parte y dejarle hundir su corazón y aprender bien la magia. 390 No vi nada en él, maestro Amit Gulli escupió suavemente una frase, lo que dejó atónito al anciano, pero rápidamente entendió lo que quería decir e inmediatamente se sorprendió. ¿Cómo puede ser? Gulli es un mago supremo que ha existido en el mundo durante incontables años, casi omnisciente y omnisciente, ¿puede esta Chalote realmente hacerla incapaz de ver a través? Realmente no conozco su futuro, por eso necesita aún más mi guía. El rostro indiferente de Gulli no podía ver la expresión, lo que no dijo fue que en realidad sentía débilmente que el ki de Chalote era más aterrador que el de Dormammu. Y al día siguiente, todavía estaba el antiguo salón, lleno de sándalo. En el antiguo piso de Malera, Chalote y Gulli se enfrentaron, sentados de rodillas cruzadas. Y. El lenguaje de este misterioso hechizo ha existido desde el nacimiento de la civilización. Gulli explicó la fuente de la magia para Chalote. Hace mucho tiempo, su santidad llamó a este idioma hechizos y... O puedes pensar en ello como un programa, que construye un código fuente del mundo real y... Bueno, no necesitas usar esta analogía, a menudo veo películas de magia, puedo entender el hechizo que dijiste antes. Chalote rompió a sudar frío, como sentía que este mago supremo que se quedaba en las montañas profundas y los bosques viejos sabía más sobre internet que él, un joven que vivía en la ciudad. El término metáfora profesional de la otra parte, Chalote lo escuchaba a menudo en boca de esquí, Gulli, este tipo no será un hacker, este estilo de pintura no es el correcto. Recolectamos energía, la obtenemos de muchos otros espacios, cantamos hechizos, forjamos escudos y armas afiladas, y lanzamos hechizos. Gulli terminó de presentarle la magia a Chalote y continuó. Y el primer paso, recolectar energía de otros espacios, debes usar tu propio ki y usar ki para guiar la energía, por lo que generalmente necesitamos cultivar nuestro propio ki. Y el primer paso en la introducción de la magia debería ser su propio ki y yo he hecho eso. Shialuo interrumpió las palabras de Gulli y dijo emocionado. Ayer sentí mi ki por la noche y también practiqué. ¿Cómo lo hiciste? Furuichi frunció el ceño y miró a Chalote, no había dejado que Chalote le enseñara esto. Bueno, ayer le pregunté a Mordo sobre información básica sobre Karmataj y escuché que hay una biblioteca mágica aquí. Chalote se tocó la nariz y dijo avergonzada. Ayer estaba inactiva y aburrida, así que fui a pedir prestado un libro de magia básico para pasar el tiempo. Ya sabes, me gusta más aprender. Y. Gulli casi creyó las palabras de Chalote, un cabrón. Entonces, ¿cómo te estás cultivando? Pero repito, la magia no se puede apresurar. Gulli ya no persiguió a Chalote y dijo con calma. Aunque tu talento es bueno, Zedf, es solo un momento, de hecho, no es nada, las palabras de Gulli se detuvieron abruptamente y descubrió que el ki de Chalote había crecido mucho, ¿cuál fue el resultado de su noche a la mañana? Gulli no pudo evitar estar un poco conmovido, esto es imposible, la velocidad de cultivo de Chalote está más allá de su velocidad de cultivo original, debes saber que ella es celta y su talento mágico no es comparable al de los humanos comunes. Pero Chalote es de hecho un ser humano común y corriente, ¿por qué? Por primera vez, Gulli sintió que también encontraría problemas, no solo la capacidad de tiempo, sino que ahora sentía que sus años de experiencia y experiencia no funcionarían en Chalote. En otras palabras, me mentiste ayer. Siento que mi talento es muy pobre. Chalote no notó la expresión de Gulli, pero dijo con cara de amargura. Obviamente, mi ki ha alcanzado los requisitos para lanzar algunos hechizos simples, pero he practicado por un tiempo y no he practicado ni un pelo. Ayer por la noche, Chalote solo practicó por un tiempo y alcanzó los requisitos para lanzar un hechizo simple, pero en un momento, no dijo que había dominado un hechizo, y ni siquiera lanzó una estrella mágica, y no ni siquiera usas 100 veces la velocidad de cultivo. Lanzaste un hechizo, ya veré Gulli también se sorprendió un poco cuando escuchó las palabras de Chalote. Los hechizos más básicos básicamente se pueden lanzar si cumplen con los requisitos, ¿cómo no se puede lanzar el talento tan bueno de Chalote? Chalote agitó sus manos y vio la construcción de la magia según el método que recordaba, queriendo lanzar el hechizo más simple. Pero Chalote agitó la mano como una tonta durante mucho tiempo, pero no apareció nada. Extraño. Tu ki no dirige la energía a los ojos de Gulli y brillaron. No, son los elementos energéticos los que evitan tu ki, parecen tener miedo de tu ki, ¿qué está pasando? Sus magos usan su propio ki para comunicarse con el elemento energético, y el hechizo es más como un contrato de cooperación, pero tan pronto como el ki de Chalote se acerca al elemento energético, la otra parte lo evita por miedo. ¿Cómo sueles usar la magia? Déjeme ver, Furuichi quería ver la magia habitual de Chalote y comparar la situación. Moriré en magia negra ponlo en el aire o Chalote pensó por un momento, o decidió hacerlo, él también quería saber cuál era su situación. Arba da mordis que a melones grandes sonó un susurro aterrador y una luz verde golpeó el suelo de madera sin dejar rastro. ¿Cómo es eso posible? Tan pronto como Chalote usó su habilidad, Gulli a su lado pareció ver algo increíble y exclamó, completamente sin la calma del mago supremo. Lo que vio no tuvo nada que ver con el hechizo, el ki de Chalote en realidad estaba comandando el elemento energético, lo cual obviamente era algo que la ley podía hacer. Capítulo 66 Karma Tag, que todavía es un campo de artes marciales, todavía es un aprendiz de magia que practica magia y está absorto en practicar la magia que tiene en la mano. Oye, ¿qué diablos? ¿Por qué no puedo lanzar un hechizo? Al costado de la arena de artes marciales, Chalote yacía debajo de un árbol antiguo, con las manos en la parte posterior de la cabeza, sosteniendo una hierba en la boca y se quejaba vagamente. Maldita sea, ¿me culpas por mi ira? ¿Fuerte? Esto es celoso. ¿Quién me hizo lucir tan guapo? Después de que Chalote lanzó el hechizo la última vez, Furuichi le dijo con gran pesar que temía que Chalote no pudiera usar su magia Kamataj. Debido a que a todos sus hechizos mágicos se les enseña cómo usar el ki y los elementos energéticos para comunicarse y lanzar hechizos, no son adecuados para Chalote en absoluto. Furuichi sugiere que Chalote cree ella misma la magia que más le convenga, al igual que su magia negra. Entonces, al final del día, Chalote todavía tiene que confiar en sus habilidades. Entonces, el magnífico viaje de cultivo mágico de Chalote murió así, pero afortunadamente, Chalote no vino a Kamataj en vano, al menos aprendió a cultivar ki. Aunque el ki de Chalote no podía lanzar hechizos ordinarios, descubrió que el ki podía usarse para consumir sus habilidades, al menos no tan cansado como la primera vez que terminó de lanzar a Badana o Indmelón la última vez. Y el ya buen talento de Chalote, con la bendición de la habilidad cultivo inmortal, la velocidad de cultivo ha sido de miles de millas y su cultivo ha avanzado a pasos agigantados. Chalote solo ha estado viniendo a Kamataj durante solo una semana, y el ki en su cuerpo supera al de los aprendices que se han estado cultivando duro durante uno o dos años, lo que sigue siendo el caso cuando Chalote roba un poco perezosa de vez en cuando. Si no puedo practicar magia, si simplemente refino el ki, parece que no necesito continuar en Kamataj. Chalote escupió las malas hierbas que tenía en la boca, miró al cielo azul y pensó en silencio. ¿Por qué no vas y le dices adiós a Willy? Din, libera la misión. El ladrón no se queda vacío. Al salir de Kamataj, roba un tesoro aleatorio. Recompensa de habilidad. Una habilidad aleatoria, nota. Los atributos del tesoro aceptan en gran medida el efecto de la habilidad. Oye, déjame ser ladrón, me da un poco de vergüenza. Chalote se sentó de repente, se tocó la barbilla y puso los ojos en blanco. Como la gente dice y me enseña algo, pero quiero robar las cosas de otras personas, esto es un poco incómodo, yo, Chalote, no haré una cosa tan ingrata. Bueno, ¿qué es el bebé aquí? Hablando del bebé, la primera mirada de Chalote se centró en Willy, que estaba parado en el otro extremo de la arena de artes marciales y señalando al aprendiz con un abanico de malera. No me malinterpretes, Chalote no tenía la intención de robar a nadie y él no tenía agallas, solo se quedó mirando el simple colgante de joyería de metal desconocido en el pecho de Willy. Según sus observaciones de esta semana, el colgante de Willy es definitivamente un tesoro, Willy lo llevará todos los días, incluso Chalote quiere verlo y tocarlo, muy tacaña. Se dice que es el objeto exclusivo del mago supremo, llamado Ojo de Agomoto. Olvídalo, no lo robes, cámbialo por uno más simple. Chalote observó por un tiempo, pero aún así abandonó la idea de robar el Ojo de Agomoto, este es el tesoro que la gente juró proteger hasta la muerte, y Chalote todavía no se causó problemas. Y robarle esto a Willy parece demasiado difícil. No mires la apariencia amable y habitual de Furuichi, pero su intuición le dice que Furuichi definitivamente tiene la fuerza para destruir fácilmente a todos sus vengadores, incluidos Tor y Hulk. Ser hombre puede ser un espectáculo, pero no una muerte. Buscar en otra parte Chalote se puso de pie y caminó de puntillas hacia Willy, debería haber un tesoro allí. Chalote, que se fue en silencio, no se dio cuenta de que la profunda mirada de Willy había estado sobre él desde que acababa de darle la espalda. ¿Qué tipo de existencia es él? El costado de Willy no cambió de color, pero un rastro de confusión y duda brilló en el fondo de sus ojos de vez en cuando. Aunque le dijo a Chalote que la razón por la que no podía lanzar su magia era simplemente porque Suki era demasiado fuerte, Furuichi sabía que estaba lejos de ser tan simple. En los largos años de la antigüedad, había visto innumerables personas, pero nunca había visto una existencia como Chalote. Incluso el poderoso Dormannu, es similar en esencia a Koichi, originalmente un mago, pero solo descubrió y entró en el espacio oscuro para usar el poder oscuro. Pero estrictamente hablando, Dormannu todavía usa el poder para comunicar elementos oscuros, pero él mismo ha abandonado su cuerpo físico y ha sido asimilado a la oscuridad, por lo que puede comunicar mejor la oscuridad con la ayuda del poder oscuro. Lo único que puede impulsar por la fuerza el elemento energético es la ley. De hecho, Gui también puede hacerlo, pero necesita confiar en un objeto extraño, es decir, su ojo Agomoto u otro nombre, la gema del tiempo. Chalote, él no sería otra joya. Una idea extraña pasó por la mente de Gui, pero fue inmediatamente anulada y Gui pudo sentir la existencia de cada gema en el espacio infinito. Del otro lado, Chalote deambulaba por el templo del anciano. Este no puede funcionar, Gui dijo que hay una pesadilla de otro mundo sellado en él, y este no puede funcionar, este también sella al monstruo, Chalote elige y elige todo el tiempo, y de repente descubre que parece que no hay forma de robar. No sé qué piensa Gui, su templo está lleno de cosas que se llaman monstruos, y cada vez que Chalote quiere recoger un objeto, se producirá una violenta inducción de araña, especialmente cuando Chalote recoge la caja de pesadilla sellada, su cabello casi explota. Buscando flores cero Oye, Gui no parece tener nada bueno aquí excepto una biblioteca mágica. Pero no puedo robar el libro. La última vez que rompí accidentalmente un libro mágico, la Oguan casi me encuentra para jugar con mi vida. Chalote finalmente se agachó impotente en el pasillo, frunciendo el ceño. Escuché que Karmataj también tiene tres templos en todo el mundo, debería haber tesoros allí, pero desafortunadamente no sé cómo superarlos, no conozco la magia espacial. ¡Ey! ¡Eh, Chalote! ¿Por qué estás aquí en cuclillas? Justo cuando Chalote suspiró, una voz sonó detrás de él. Chalote se giró y vio a un mago negro parado detrás de él con un plato de madera en ambas manos. Cero. ¡Oh, es Mordo! Chalote respondió con indiferencia y luego preguntó casualmente. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hay en tu plato? El maestro Mordo, un hombre negro, también es considerado de clase media alta, o un partidario absoluto de Wii, con una personalidad muy amable, y Chalote y él también se llevan bien. Tengo un anillo colgando en mi plato, pronto es hora de practicar magia de teletransportación, iré a entregar armas mágicas a los aprendices. Los materiales para fundir el anillo de suspensión todavía son muy apreciados, por lo que los aprendices de magia no pueden configurar el anillo de suspensión en ningún momento como los maestros de magia, y generalmente se les entregarán temporalmente cuando practiquen magia de teletransportación. ¿El anillo de suspensión es ese arma mágica necesaria para usar magia espacial? Las palabras del mago Mordo hicieron que los ojos de Chalote se iluminaran, y de repente se puso de pie, mirando el plato en la mano de Mordo con ojos brillantes. Chalote no ha olvidado las notas de recompensa de habilidades de su misión, el efecto de la habilidad está relacionado con el atributo del tesoro y el anillo de suspensión es una necesidad para que Karmataj use magia espacial, por lo que el atributo debería estar más orientado al espacio, y Chalote necesita esta habilidad. Lo más importante es que, aunque el anillo de suspensión también es un arma mágica del tesoro, en realidad es precioso y precioso, y no es precioso ni precioso. Es casi el estándar del mago señor de Karmataj, Chalote no es demasiado para aceptar uno, creo que Uyi hará la vista gorda si lo sabe. Mordo, casualmente fui al campo de prácticas, te ayudaré a enviarlo y... Bueno Mordo miró sospechosamente a la atenta Chalote frente a él y guardó silencio durante un largo rato antes de asentir con inquietud. Capítulo 67 Entonces, iré a casa primero, vendré a verte cuando tenga tiempo y puedes llamarme si tienes algo. En el santuario de Uyi, Chalote miró a Mordu, Lao Wan y el maestro Amiri, quienes lo despidieron frente a él, y finalmente caminó hacia Uyi, que estaba sentado en la silla del maestro imperial, y se inclinó profundamente. Maestro Uyi. Aunque Chalote generalmente parece tener una gran sonrisa, pero el respetado maestro respeta esto, Chalote todavía lo entiende. Aunque por alguna razón, Uyi no le enseñó demasiado a Xialu, se puede considerar que eso lo lleva a la puerta de la cultivación, y esta semana también lo ha señalado mucho, y el maestro no es excesivo. Chalote, te enviaré Mordu se levantó y abrió el portal espacial para Chalote, y lo opuesto al portal era la sala de estar de Chalote. Bueno adiós, Chalote no dijo más tonterías, hizo un gesto con la mano, se giró y entró en el portal. Hey Mordu tiene un suspiro de 2-3-0, aunque Chalote suele ser muy desordenada, pero también le agregó mucha vitalidad y enojo a Karmatag, tan pronto como se va, Karmatag teme que se sienta mucho más solo, y varias personas están más o menos tristes. Aunque Mordu y varias personas dominan la magia espacial, no pueden salir del templo casualmente, y Chalote no puede hacer magia espacial, no puede venir a verlos en ningún momento, y se estima que estarán separados por un largo tiempo. Tiempo. Todos estaban algo en silencio. Maestro Mordu, Juan, pónganse a trabajar, Guji se levantó primero, ordenó a todos y luego se volvió para mirar a Amiri y dijo con indiferencia, Maestro Amiri, usted y yo vamos y fortalecemos el conjunto de guardianes. Karmatag protege la tierra de la invasión de otros universos, y hay tres templos en Londres, Nueva York y Hong Kong para construir formaciones defensivas, y el antiguo templo aquí es el centro. Ja ja ja, soy Chalote de vuelta. Justo cuando todos se dieron la vuelta en silencio y planearon ir a sus respectivos lugares, de repente una voz familiar vino desde fuera del templo y todos quedaron atónitos. Hola chicos, me extrañaron. Después de un rato, una figura familiar entró corriendo desde fuera del templo y se paró en la puerta para recibirlos, era Chalote quien acababa de irse. Chalote, tú, Mordo volvió la cabeza para mirar el lugar donde el portal mágico desapareció hace un momento y dijo con cierta vacilación, ¿no te fuiste hace un momento? ¿No era Chalote hace un momento? ¿O esta Chalote es falsa? Sí Chalote dijo con una gran sonrisa, pero yo, Chalote, he vuelto. ¿Cómo volviste? Esta no es solo la duda de Mordo, sino también la duda de todos los presentes. Pero Uji pareció entender algo, recordando el anillo de suspensión que Chalote escondió en secreto, este pequeño aprendió magia espacial. ¿Cómo regresé? Chalote se apoyó contra el pilar de madera y dijo con la cara llena, sube las escaleras. No estuvo mal como Chalote esperaba, acababa de dejar Karma Tag, la misión se completó y robó el anillo de suspensión necesario para lanzar magia espacial, por lo que también fue la habilidad del sistema espacial la que recompensó a Chalote. Sube las escaleras. Habilidades activas. Efecto. Cuando se activa la habilidad, al anfitrión aparecerá una escalera mágica y se acercará donde podrá teletransportarse directamente a su destino. Nota. Cuanto más familiarizado esté Lost con el destino, se producirá un error de transmisión, evaluación. Las habilidades de nivel dios de Xiaoyu. Sube las escaleras. Esta habilidad espacial es exactamente lo que Chalote necesita, y ya no necesitará bavear y envidiar la magia espacial en círculos del círculo mágico del amor de Mordo. Además, en comparación con la magia de teletransportación espacial de Karma Tag, la habilidad de subir las escaleras simplemente tiene demasiadas ventajas, no mucho más, al menos esta habilidad no necesita ser suspendida. Y. Chalote, ¿cómo diablos volviste? Mordo se quedó sin palabras por un momento y dijo aún con más curiosidad. ¿Has aprendido magia espacial? Vas a volver con suspenso. En ese momento, faltaba un anillo y Mordo lo supo de inmediato, pero el antiguo mago dijo que estaba bien, por lo que debería dejar un monumento a Chalote. Oh, por cierto, te devuelven el anillo prestado. Chalote se dio unas palmaditas en la cabeza, sacó un anillo color cobre de su bolsillo y se lo arrojó a Mordo. Regresé para devolver algo, volveré a menudo en el futuro para verlo, iré primero. Ve por las escaleras. Una escalera ilusoria apareció de repente frente a Chalote, y tan pronto como la pisó, toda su figura parpadeó y desapareció directamente en su lugar. Chalote, espera y la mano extendida de Mordo estaba torpemente levantada en el aire, todavía sosteniendo el anillo de suspenso que Chalote había devuelto. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué Chalote no necesita un anillo de suspenso para usar magia espacial? ¿Y qué diablos es esa escalera tan rara? Todos dibujan círculos con sus manos, ¿Por qué el estilo de pintura de Chalote es diferente al de ellos? ¿Es esta la magia espacial que Chalote creó ella misma? Gulli miró el lugar donde Chalote desapareció, frunció el ceño y pensó, es realmente diferente y es una extraña fluctuación mágica. Obviamente, Furuichi volvió a entender mal, pero de ninguna manera, esta vez la habilidad es similar a la magia y del otro lado, que es, la sala de estar de Chalote. Con un lanzadera, la figura de Chalote apareció de repente, y resultó que estaba sentada en el sofá. Efectivamente, la más familiar es mi propia casa, nada mal. Chalote no pareció sorprendida de que apareciera en el sofá, se acostó directamente, sacó su teléfono móvil, deslizó un par de veces y revisó sus contactos. Finalmente regresé a la ciudad de la vida primitiva de la naturaleza, tengo que encontrar un algunos amigos para saludarlo, espero que no haya problemas para encontrar la puerta, aunque Karmatag también está en línea con los tiempos y tiene internet inalámbrico, todavía puedes esperar un lugar de reunión de magos con un bar, una piscina o algo así, Chalote lleva mucho tiempo asfixiada. Zumbido antes de que Chalote pudiera hacer una llamada, el reloj que tenía en la mano vibró primero, tan asustada que Chalote casi le rompió el teléfono en la cara. Oh. No Chalote gritó. Nadie lo invitará a una fiesta en un bar o una fiesta en la piscina desde este reloj, porque este reloj es exclusivo de Shiel, lo que significa que Black Brine tiene la misión de encontrarlo, y su fiesta en traje de baño está cancelada. Tal vez suene por un rato y luego se detenga. Shia 29 Luosan también tuvo un poco de suerte. Puede ser que la otra parte haya cometido un error, esto también es algo común, incluso Fugi, un superagente, puede tener un error en la mano, ¿verdad? Bueno, parece que efectivamente me está buscando después de que el reloj vibró durante 10 minutos, Chalote se rindió y respondió a la llamada. Pero todavía espero que haya venido a invitarme a una fiesta en la piscina en el vehículo espacial. Una pantalla de luz azul saltó frente a Chalote, y un huevo negro brillante observó a Chalote hablar lentamente. Chalote, ven al cuartel general, tengo algo que encontrarte bueno, tengo que llevar bañador y protector solar. Y... y... Solo trae tu tarjeta de agente después de hablar, la pantalla de luz desapareció en un instante. Capítulo 68 Sede de Shiel, edificio de la Latri Curvada. Honestamente, pensé que era Fugi, ese fantasma desagradable que vino a saludarme. En una oficina con el logo de Shiel Duit Eagle en la pared, Chalote se sentó frente a una atractiva agente y dijo relajadamente, si supiera que la hermana Ill vendría a recibirme, créanme, definitivamente tardaría media hora en llegar. Temprano. Originalmente, Chalote pensó que era el huevo negro buscándolo, pero no esperaba que fuera el agente Ill quien viniera a recibirlo al final. Amigo, no esperaba ir a la Academia del Servicio Secreto durante más de un mes para reformarme, pero fue aún más resbaladizo. Las comisuras de la boca de Shiel formaron una sonrisa, pero rápidamente se puso serio y dijo con seriedad, en realidad, vine a ti esta vez para invitarte a unirte a un grupo de operaciones especiales de Shiel, que Fury aprobó. ¿Grupo de operaciones especiales? Chalote quedó atónita y preguntó con cierta curiosidad, ¿Qué tarea vas a hacer? ¿Por qué debería participar? Este grupo de acción no se creó para una única misión, sino para responder a los próximos cambios en el mundo equipo a largo plazo. Las palabras de Ill sorprendieron a Chalote, quien inmediatamente replicó, No hago misiones a largo plazo 24 y lo sé, Fury ha pensado en esto durante mucho tiempo e Ill interrumpió a Chalote y continuó. Así que simplemente te dejó ser el asesor de este grupo de acción, puedes elegir si participar en las tareas o no, y no tienes que seguir las órdenes de nadie, y tu estado es superado solo por el líder del grupo de acción. Fury ya conocía el carácter de Chalote, así que estaba preparado. Bueno, está bien. Chalote se encogió de hombros y no hubo nada más que objetar. Sin embargo, dado que Fury me encontró a mí, un vengador, para unirme a este escuadrón, debería resultarles difícil realizar sus tareas habituales. Fury comprende las habilidades de Chalote y es imposible tener algunas tareas de agente ordinarias que requieran que Chalote salga, y debe lidiar con algunas tareas extraordinarias. Después de todo, en las tareas ordinarias del servicio secreto, a Chalote no necesariamente le irá mejor que a otros agentes de alto rango. Como dije antes, esto es en respuesta a los próximos cambios en el mundo y le explicó a Chalote con rostro solemne. La batalla de Nueva York es el fin del viejo mundo, ahora es el nuevo mundo, la humanidad es diferente, tienen acceso a alta tecnología, conocen secretos que no están preparados para revelar. Lo sabemos y nosotros en Shiel debemos responder. Después de la Primera Guerra Mundial en Nueva York, Shiel por sí solo no pudo limpiar todo el desorden de una vez, por lo que era inevitable que algunas de las armas y tecnología de los Chitauri quedarán atrás, lo que requirió que Shiel se recuperara y lo compensara. No solo Chitauri, sino también algunos de los otros secretos de este mundo, parece que poco a poco están despertando del estímulo de la batalla de Nueva York. Bueno, es así. Chalote se rascó la cabeza, pero no sintió nada. Aunque su mundo y sus experiencias cambiaron mucho después de la Primera Guerra Mundial en Nueva York, parecen tener poco que ver con Chitauri. El incidente del mandarín es la olla de Stark, Karmataja ha existido incluso más tiempo que Shiel de Chalote no siente el impacto de la invasión Chitauri de Nueva York. Está bien, ¿puedo ver la lista de miembros del equipo? Después de todo, necesitarán trabajar juntos en el futuro y luego siempre debes saber algo sobre ellos. Por supuesto, hace tiempo que estoy listo, esta es la lista de personal que pretendemos reclutar para el equipo, de hecho, el equipo no se ha establecido oficialmente, eres el segundo en unirte y le entregó un documento frente a él a Natsu y dijo con una sonrisa en los labios, pero todavía hay dos conocidos tuyos en esta lista. ¿Conocido? Chalote tomó el documento en la mano de Idy y dijo en broma, ¿podrían ser Natasa y Bartón? Entonces la configuración en nuestro equipo es bastante lujosa. Chalote no conocía a mucha gente en Shiel de era fácil asociar a esos dos compañeros de equipo de los Vengadores. Solo míralo y sonrió muy misteriosamente y su rostro estaba lleno de buen juego. Déjeme ver, Chalote ojeó los documentos que tenía en la mano y coreó su nombre. Asesora del panel, Chalote. Líder del panel, Phil Coulson y pero después de leer el segundo nombre, Chalote se detuvo, sus ojos brillaron con algunas dudas, como si estuviera tratando de recordar algo. Oye, ¿dónde creo que siempre escuché este nombre? Un recordatorio amistoso, Loki un hombre de mediana edad con un traje negro abrió de repente la puerta, entró y le sonrió a Chalote. Este hombre irradia un temperamento cordial y caballeroso, que puede hacer que la gente se sienta bien involuntariamente. Coulson. El agente que fue asesinado por Loki después del recordatorio de la otra parte, Chalote recordó de inmediato quién era Phil Coulson y dijo con cara de sorpresa, ¿No está muerto? ¿Estafaste al cadáver? ¿O es simplemente el mismo nombre? En mí al escuchar las palabras de Chalote, el rostro del hombre de mediana edad se congeló al principio y luego retomó su sonrisa caballerosa. La persona que dijiste sobre el cadáver es una persona despreciable. Y hasta donde yo sé, parece que soy el único en Shielb llamado Phil Coulson. Y... Chalote se volvió para mirar a él con recelo, esperando una respuesta. Chalote, si revisas a Coulson con tu permiso, sabrás que en realidad no está muerto y... A regañadientes, continuó explicando a Chalote. En ese momento estaba simplemente en animación suspendida. No, de hecho, no es tan exagerado como una animación suspendida. 233 Coulson bromeó. Dejé de respirar durante 40 segundos. Son solo 8 segundos y replicó. Agregas tiempo cada vez que lo dices. Si te ha apuñalado el dios de la travesura, puedes decir lo que quieras. Coulson se encogió de hombros y continuó. Estaba mirando una luz blanca y debieron haber pasado más de 8 segundos. Y... Entonces, Fury fingió tu muerte para inspirar a los Vengadores. Chalote quedó atónita por un momento antes de que de repente se diera cuenta y continuara. Tony y el Capitán todavía estuvieron entristecidos por tu muerte durante mucho tiempo. ¿Lo saben ahora? No tienen permisos de agente de nivel 7 o superior y bromeó. Pero Natasha y Barton sí, no lo dijeron. Esta es la orden de Fury, que les ayuda a seguir uniéndose, después de todo, Stark y el Capitán no se habían ocupado de eso. Antes no es de extrañar. Chalote comprendió de inmediato que, aunque Natasha y Barton también eran Vengadores, también eran agentes de Shield. Entonces, ¿cuál es la tarifa de secreto que me diste? Mi boca no es muy estricta. Chalote de repente levantó una ceja. Capítulo 69 ¿Qué significa Shiel, agente Ward? Todavía era la oficina de Ill, todavía era el agente Ill, pero no era Chalote sentada frente a él, sino un hombre de traje de unos 30 años. El hombre se ve sombrío, su rostro es duro, sus ojos brillan y, aunque se sienta relajado en la silla, aún mantiene la mejor postura y puede responder a ataques repentinos en cualquier momento. Agencia de Apoyo Logístico y Ataques de Defensa Nacional ¿Qué significa para ti? Significa que realmente quieren que nuestro nombre sea abreviado El hombre se encogió de hombros y bromeó. Cada vez que presento mi identidad, me siento demasiado retorcido, realmente aprecio a la persona que propuso el cambio de nombre, Shiel es mucho más conveniente, después de una pausa, como si notara los ojos serios de Ill, el hombre volvió al tema de mala gana. Significa que somos una línea de defensa, entre el mundo y el mundo más extraño. Evitamos que las personas escuchen noticias que no están preparadas para saber y, si no lo hacen, tenemos que mantenerlas a salvo. Si algo va mal y si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade gracias. Dicho esto, sacó un objeto del tamaño de la palma de la mano del bolsillo interior de la chaqueta de su traje, lo levantó en su mano y lo levantó en su mano. Por ejemplo, este enlace nervioso de Fitari, tenemos que conseguirlo antes de que llegue el mal. Tipo si coloque el objeto en su mano sobre la mesa de metal y deslícelo hacia él. Mientras tanto, en una habitación de al lado. ¿Es el Gran Tuar? Los combatientes de este escuadrón están levantados. Charlotte miró la pantalla de vigilancia en vivo en la pantalla frente a ella, señaló al hombre frente a ella, frunció el ceño y dijo con cierta duda, ¿cómo está su habilidad? No sé por qué, Charlotte sintió que la otra parte estaba molesta desde la primera vez que vio a Ward. Gran Tuar, actualmente un agente de nivel 6 de Shiel, de la rama de combate, Coulson, que estaba a su lado, miró la información proporcionada por Idley en su mano y respondió, pelea, primera clase, exploración, oh, este es Hildes de Natasa. La puntuación más alta desde Manoff. Sin embargo, en cuanto a los aspectos interpersonales, dibujó y Coulson señaló la información y dijo con incertidumbre, parece un trozo y tiene un cuchillo clavado. Tal vez un puerco spin y verdad. Charlotte se inclinó y miró el cuadro abstracto, también con una pizca de incertidumbre. Aunque Charlotte notó que debajo había un puerco spin escrito, realmente parecía un pedazo de... No, todavía me siento como un pedazo de Coulson observó una vez más la obra maestra de Lomorill. El gas ya es muy seguro. Creo que tienes razón Charlotte, sintiéndose también convencida, continuó, pero sea lo que sea, supongo que es terrible. Esto puede deberse a su relación Coulson ojeó la información detrás de él y detrás estaba el otro material. No hablemos de él, hablemos de los demás. Charlotte se volvió para mirar a Coulson y le preguntó, escuche a ella, todos los miembros de esta lista fueron seleccionados personalmente por usted. Sí, solicité al jefe para este grupo de operaciones especiales, y los demás fueron seleccionados por mí uno por uno en la lista, excepto usted que lo solicitó personalmente. Más tarde Coulson no esperaba que Charlotte quisiera preguntar esto, un poco extraño. ¿Qué pasa, qué hay de malo en esto? Es un gran problema, siento que Fury debe haberte calculado y definitivamente hay algo mal en la lista que eligió para ti. Charlotte, ¿por qué piensas eso? Porque él también me calculó. Charlotte de repente comenzó a decir enojada, dime, no tengo que seguir las órdenes de nadie en este escuadrón y también puedo elegir la misión en la que participar. ¿Realmente no puedo escuchar? ¿Tengo elección? Charlotte golpeó la mesa con los dos documentos que tenía en la mano, revelando los dos nombres en el documento, y estaba escrito en Melinda. May Esquíe. Estos son los dos conocidos de Charlotte que dijo y... Charlotte fue calculada por Fury, el viejo zorro. Pidiendo flores y con Melinda en este equipo, ¿está Charlotte calificada para decir no? Podía decir que no a las órdenes de cualquiera, pero no escuchar obedientemente a su tía May. Y Esquíe y Tía May están en este escuadrón, por lo que si hay alguna misión peligrosa, Charlotte también debe estar disponible. Emmy Coulson quedó atónito y luego dijo pensativamente, de esta manera, parece un poco extraño. Coulson eligió a Melinda. May, porque se habían asociado y la última misión de campo de Melinda terminó con él. Y... Cero pero después de ese incidente, Melinda solicitó ser transferida del equipo de campo para convertirse en agente civil, y Coulson siempre quiso ayudarla a salir de la sombra de ese incidente, que Furi debía haber sabido. Y Coulson nunca ha visto a Esquíe, pero su evaluación es muy alta, un título de hacker superior, suficiente para atraer a Coulson a elegirla. Originalmente, Coulson no pensó mucho en eso, pero ahora, después del recordatorio de Charlotte, es posible que Furi realmente lo calcule, pero la víctima parece no ser él, sino Charlotte. Solo se puede decir que Furi realmente merece ser el jefe del superagente. Charlotte sacudió la cabeza con impotencia. Olvídalo, debería empezar a hacer la tarea de todos modos. Charlotte no se refería a tareas del servicio secreto, sino a tareas del sistema. No olvidó que todavía colgaba una cadena de misiones batalla del enemigo jurado, uno, incluso sin el acuerdo de Furi esta vez, Charlotte vendría y solicitaría algunas tareas con Furi. De lo contrario, un agente inactivo sin ninguna misión, pero que a menudo entra y sale de Shielg sin ningún motivo, es fácil de atraer la atención de los demás y resulta incómodo de investigar. Es hora de descubrir esos errores ocultos en Shielg, que no solo son un requisito de la misión del sistema, sino que también la propia Charlotte quiere venganza. Los ojos profundos de Charlotte esconden la llama del odio. Capítulo 70 Agente May Una voz familiar sonó detrás de él, haciendo que la mano de Melinda se moviera. Sin embargo, solo hizo una pausa e inmediatamente continuó organizando los documentos como si nada, pero escupió una palabra sin mirar atrás. No. Muy categórico. Parece que ya lo sabes. Coulson rodeó su escritorio detrás de Melinda y la miró con una sonrisa. No volveré. Frente a esta expareja, Melinda sigue ocupada con el trabajo que tiene entre manos sin levantar la cabeza. Definitivamente no regresará al equipo de campo. La sombra de aquel incidente todavía se cierne sobre ella. Sí, qué gran configuración aquí. Coulson no tenía ni rastro de vergüenza por el rechazo, 790 miró los documentos amontonados frente a Melinda como una muralla de la ciudad y se burló fácilmente. ¿Alguna vez has considerado agregar un foso? Y Melinda dejó lo que estaba haciendo y miró a Coulson sin hablar. Solo necesito que conduzcas. Coulson miró a Melinda y continuó. Comuníquese con el transporte terrestre y algo de supervisión en el lugar, no con operaciones de combate, entonces ya no me necesitas. Melinda interrumpió a la otra persona, no creía que Coulson acudiera a ella solo por estas cosas, algo tan pequeño que Schielt puede manejar. Utilice, en el futuro, operaremos por nosotros mismos, elegiremos nuestras propias tareas de acción y llamaremos por nosotros mismos, y con las palabras de Coulson, Melinda mostró una mirada de incredulidad. Como ex luchadora de Schielt, sabía exactamente a qué se refería Coulson. Este es casi un grupo de acción independiente y no regulado del resto de Schielt. Y sin trámites burocráticos Coulson dijo esto, miró alrededor de la oficina, arqueó las cejas y bromeó, en realidad, aquí es donde sale la burocracia, cierto, solo quería hablar de eso. La oficina de Melinda es donde se evalúa el desempeño y comportamiento habitual de los agentes de Schielt. Melinda. Finalmente, Coulson se miraron fijamente, esperando su significado. ¿De verdad me acabas de pedir que conduzca? Melinda sabía que era imposible y ya estaba cansada de trabajar aquí. Yo no pregunté por ti Coulson sabía que ya estaba hecho, ve y deja un mensaje, pero ese auto es realmente bueno. Y vaya, Charlotte, ¿es esta nuestra herramienta? Es tan lujoso. Unos días más tarde, en una sucursal de Schielt, un mestizo de unos 20 años miró fijamente a un luchador super grande frente a él, tirando de un joven asiático y gritando, eran Charlotte y Skye quienes acababan de llegar. Skye, tranquila, tranquila, hay mucha gente alrededor como si notara los ojos extraños del personal de mantenimiento e inspección a su alrededor, Charlotte rápidamente cubrió la boca de Skye. No hay nada de qué sorprenderse, es solo un poco más genial, no dejes que la gente piense que somos unos idiotas. Charlotte se limpió silenciosamente la saliva de la comisura de la boca mientras contaba a Skye, y tenía muchas ganas de abrirla. El fuselaje de tono negro tiene un leve brillo metálico, las líneas suaves no se sienten hinchadas, un par de alas de acero están esperando para volar y seis enormes motores de turbina parecen arrojar llamas furiosas en cualquier momento. El señor Lushun dijo una vez que este es el romance de los hombres. Charlotte decide que Tia Mai debe enseñarle a volar. No puede fallar la segunda vez. Vamos primero, sorpresa Tia Mai, le pedí específicamente a Coulson que no le dijera a ella primero, yo también me uní a este grupo de acción. Charlotte llevó a Skye a la escotilla abierta en la cola del avión, ansiosa por ver dónde trabajar más tarde. Este es Nick. Frey asignó aviones de combate exclusivos a este grupo de operaciones especiales. Charlotte ha visto el diagrama estructural del interior del avión, el espacio supera la imaginación, despacho, laboratorio, dormitorio independiente, sala de interrogatorios y incluso tienen su propio bar. Espera, espera, presta atención, esta arma es buenas noches, nena el arma está en mis cosas y no funciona, tan pronto como Charlotte y Skye pisaron la cubierta de la sala de máquinas, escucharon a un hombre y una mujer discutiendo. Y, además, ¿por qué lo llamamos duerme, bebé? Todos lo llaman sleeping gun. La bala se puede utilizar, no es letal, tiene una fuerte capacidad de frenado y puede dividirse en el tejido subcutáneo y con una dosis de veneno dendrítico que es de sólo 0,1 microlitros, cierto, no soy una bruja, pero no usaré eso para causar parálisis instantánea y estas son sólo bombas vacías, y... Charlotte y Skye se quedaron incómodamente a un lado, observando a los dos en el laboratorio discutiendo sin César, y términos profesionales que Charlotte y sus dos escoria no podían entender seguían saliendo de sus bocas 0. Ustedes dos, disculpen, Charlotte llamó a la puerta de cristal del laboratorio, interrumpiéndolos a los dos. Fitch. Simón. Había visto la lista de miembros del escuadrón, conocía las identidades de los dos, también era miembro de este grupo de Coulson y también era un par de los científicos socios más talentosos de Shield. Charlotte también entró en contacto con su trabajo muy temprano, y juntos inventaron la Sleeping Gun. Y él es Faye. Se especializa en ingeniería mecánica. Y ella es la SIT. Ella se especializa en bioquímica. Parece que Charlotte y Skye acaban de ser descubiertas, y los dos rápidamente dejaron de discutir, se frotaron las manos avergonzados y luego señalaron a sus compañeros para presentarles a Charlotte y Skye. Aunque la presentación de los dos fue muy prosaica, Charlotte sabía que eran demasiado modestos. Los respectivos doctorados y maestrías de Fitz y Simmons, las manos y los pies de Charlotte no son suficientes para contar, e incluso muchos nombres de títulos de los que Charlotte nunca ha oído hablar. Mi nombre es Charlotte y ella es Skye. Charlotte presentó su versión y continuó, solo quiero saber dónde puedo encontrar a Coulson. Charlotte sabía que Coulson había llegado porque había visto el coche de bebé de Coulson, Lola, en el avión, rojo, muy llamativo. Se dice que Coulson 4-4 nunca deja que otros conduzcan su Lola, porque para Coulson, Lola es su esposa. Charlotte y asesora del líder del equipo Coulson en su oficina Fitz y Simmons miraron a Charlotte con nerviosismo, aparentemente un poco comedidos. Esta es Charlotte, la asesora de su grupo de acción. Me siento tan joven. Oh gracias Charlotte notó el nerviosismo de la otra parte, se encogió de hombros y dijo, en realidad, no tienes que estar tan nerviosa, solo llámame Charlotte, de hecho, soy mucho más joven que tú. Aunque es posible que Charlotte no suele pasar tiempo en el equipo de Coulson, ciertamente es inevitable realizar misiones juntas en el futuro. Y estos dos son los intelectuales de mayor rango del equipo, como un cabrón, Charlotte siempre los molestará y es necesario tener una buena relación. Capítulo 71 A miles de metros de altura, un caza negro es autónomo y vuela rápidamente por encima de las nubes. Bien, ahora todos los miembros de nuestro equipo están aquí en una pequeña sala de conferencias dentro del avión, Coulson golpeó la mesa con la mano, escaneó a los seis miembros del escuadrón presentes, se levantó y dijo, aunque todos comprenden sus responsabilidades en el escuadrón, todavía necesito ser detallado. Soy el capitán de este equipo especial. Después de una pausa, Coulson señaló a Charlotte y dijo, y esta Charlotte es la asesora de nuestro equipo, su estatus en el equipo es superado solo por mí y puede ayudarnos a completar algunas tareas muy especiales. Acerca de las habilidades de Charlotte, los sabrás poco a poco en el futuro, pero espero que no te sorprendas demasiado para entonces. Charlotte sonrió y asintió a todos, pero cuando notó los ojos serios y difíciles de manejar de la tía May, no pudo evitar tocarse la nariz con incredulidad. Este es el agente Ward, quien es el principal responsable del combate de las misiones en tiempos de paz y cuando Coulson presentó a Ward, Charlotte le dijo en voz baja a Skye, que estaba sentada a su derecha. No sé por qué, siento que odio a esta persona. ¿Lo odias? Skye miró al frío Ward del otro lado y le hizo un puchero a 03. Debes estar celoso de que se vea guapo. Pero las palabras de Charlotte, Skye todavía las notaba en secreto en su corazón, Charlotte odia a la gente, ella también odia. Estos dos son Leo Fitch y Hanma Simmons, quienes generalmente son responsables de la investigación y el desarrollo de logística de equipos y de la investigación sobre cosas desconocidas. Cuando Coulson dijo esto, como si recordara algo, miró a Fitch y Simmons y dijo, Por cierto, hablaré con ustedes con anticipación. Aunque sois investigadores, dada la naturaleza especial de la misión de nuestro equipo, no estaréis en el laboratorio como antes y, a menudo, es posible que debáis seguirnos fuera del campo. ¿Necesitas salir del campo? Al escuchar las palabras de Coulson, Fitch y Simmons quedaron un poco desprevenidos y comenzaron a ponerse nerviosos. Aunque también son de la Academia de Servicios Especiales, se graduaron del Ministerio de Ciencia, solo pueden estudiar análisis y cosas por el estilo, y no tienen ninguna habilidad de combate en absoluto, y todavía es muy peligroso para ellos salir. Deber de campo. No necesitas preocuparte demasiado, puedo entender tu posición, no dejaré que te arriesgues demasiado, pero si eres libre, también debes entrenar tu habilidad de combate. Coulson consoló a Fitch y Simmons con algunas palabras, y luego pasó a la siguiente. Este es Skye, una de las principales hackers que suele estar a cargo de las redes y la inteligencia, Fitch, déjame decirte que Skye es increíble. Charlotte silenciosamente volvió la cabeza hacia Fitch a la izquierda y alardeó. Me atrevo a decir que los miles de millones de dispositivos de Shield, una gran cantidad de oficiales de inteligencia, no son comparables a que Skye toque casualmente su computadora portátil. Puedo garantizar que la información de inteligencia de nuestro escuadrón en el futuro definitivamente será una de las mejores de todo Shield. Charlotte tiene un profundo conocimiento de esto. Y esta es la agente May, ella es la piloto de este avión a nuestros pies y espera, tengo dudas. Ward interrumpió a Coulson y le preguntó con sospecha, ¿es ella a quien conozco? Ella y... Sin esperar a que Coulson respondiera, Ward dijo, ella debería ser la Melinda de Hierro. Barra May. Tono muy seguro. ¿Qué, el legendario Iron Reader? Al escuchar las palabras de Ward, Fitz y Simmons a un lado salieron de repente, con sus rostros llenos de incredulidad, como si hubieran visto rumores urbanos, y sus ojos se sorprendieron con adoración. La historia de la agente Iron Reader circuló ampliamente en Shield. Se rumorea que en una misión de Shield, varios escuadrones de agentes de élite llevaron a cabo la misión, pero no se supo de ellos uno tras otro. En el último momento crítico, una agente irrumpió sola en la guarida del enemigo y rescató a todos los rehenes, incluidas docenas de agentes que habían perdido información antes. De ahí el título de Iron Reader, ella es la agente femenina más famosa de Shield además de Black Widow una tasa. Inesperadamente, el famoso caballo de hierro estaba en su escuadrón. Pero por alguna razón, ante la adoración de Fitz y Simmons, Melinda no parecía feliz, pero su rostro estaba un poco sombrío. Melinda no quiso mencionar ese incidente, era su sombra, capitán, dejó que Melinda la jinete de hierro fuera la piloto, que a Jerez jugó. Los ojos de Ward brillaron con una luz inexplicable, miró a Melinda y dijo, con ella en ese entonces, Ward, no lo digas, el rostro de Coulson cambió y quiso detenerlo. Pero Ward no pareció escucharlo, simplemente continuó para sí mismo. El historial de Baren es demasiado condescendiente para ser piloto. Solo soy un piloto. Cuando Melinda escuchó las palabras Isla de Baren, su rostro de repente se puso feo, hizo caso omiso de una frase con frialdad, se levantó y salió directamente de la sala de conferencias. Solo dije que era molesto. Charlotte miró fijamente a Ward y se giró para ir tras la tía May, seguida por Esquile. Tía. Y. Charlotte rápidamente siguió a la tía May hasta el exterior de la cabina, gritó tentativamente, pero no respondió, por lo que tuvo que sondear y ver con cuidado, solo para ver que su tía May estaba pilotando el avión con una cara sombría. Tía May y Charlotte, no entres. Charlotte acababa de salir del 627 y estaba a punto de entrar a la cabina, pero Melinda estaba fríamente borracha. Déjame tener una reunión tranquila a solas. No quiero hablar de nada ahora. Muy decidido. Y. Charlotte dejó de caminar, guardó silencio un rato y se retiró lentamente hacia la puerta. Charlotte, tía May, ¿se encuentra bien? En ese momento, Esquíe también lo persiguió, mirando a Charlotte con preocupación. Debido a la relación de Charlotte, ella y Melinda también tienen una buena relación, y Esquíe también se trata como mayores. Esquíe, ayúdame a cuidar a tía May, necesito irme por un tiempo. Charlotte se dio la vuelta lentamente, con el rostro sombrío y una llama inexplicable brilló en el fondo de sus ojos. Charlotte, ¿qué vas a hacer y encuentra a alguien con quien hablar? Sin esperar a que Esquíe preguntara, Charlotte pasó directamente a su lado y rápidamente regresó por el mismo camino. Carlota y Esquíe miró la espalda distante de Charlotte con cierta preocupación. Desde que Esquíe conoció a Charlotte, nunca lo había visto mostrar una cara tan terrible y, en su impresión, Charlotte siempre era tan grande y sonriente, y rara vez lo veía enojado. Aunque el auto nuevo de Charlotte fue bombardeado en el último incidente del mandarín, Esquíe podía sentir que Charlotte no estaba realmente enojada. Capítulo 72 Dean ejecuta la misión expulsar a la víbora antisocial y expulsa a Grantuar del equipo Coulson. Habilidad adicional. Proceda Charlotte ignoró la indicación de la tarea y caminó rápidamente hacia la sala de conferencias. La tía May ha estado cuidando a Charlotte desde la muerte de sus padres, y para Charlotte, su estatus no es menor que el de sus padres. Pero ese desagradable guard molestó a la tía May, y si pudiera bajarse del avión de pie hoy, Charlotte escribiría su nombre al revés. Charlotte acababa de llegar a la puerta cuando se encontró con su objetivo y Ward fue el primero en salir. Charlotte, me linda a ella, ella está bien, pero tú no estás mejorando. Charlotte no esperó a que la otra parte terminara, la agarró directamente por el cuello y caminó hacia el otro lado. Charlotte, ¿qué vas a hacer? Ward quiso resistir, pero se sorprendió al descubrir que el poder del que siempre había estado orgulloso no podía sacudir el brazo de Charlotte en lo más mínimo, y él no pudo resistir en absoluto. ¿Para qué? Charlotte dijo sin mirar atrás. No es nada, escuché que también te graduaste de la rama de combate de la Academia de Agentes Especiales, y este joven mío quiere consultar contigo. Cuando Charlotte pasó por el arsenal, lo miró, tomó una pistola y continuó llevando a Ward a la sala de entrenamiento. Ahora somos sólo nosotros dos los que debemos lidiar con el problema. Charlotte ignoró al agente de Coulson que llegó apresuradamente, cerró directamente la puerta de la sala de entrenamiento y luego golpeó fuertemente a Ward contra el suelo, arrojó la pistola que tenía en la mano y dijo con frialdad. No digas que te intimido, esto es para ti. Charlotte, escúchame explicarte, no era mi intención, no lo dijiste en serio, es asunto tuyo. Si quiero darte una lección o no, es asunto mío. Charlotte interrumpió las palabras de Ward, pateó la pistola frente a Ward, le torció el cuello y dijo con frialdad. Te aconsejo que hagas lo mejor que puedas, porque hoy sólo hay una persona aquí que puede pararse y salir sola, puedes intentarlo. Si esa persona eres tú. Ward cerró la boca para seguir explicando, los ojos fríos de Charlotte, no revelaban el más mínimo espacio negociable, obviamente no se reía, sino en serio. La fuerza de esta Charlotte es mucho más fuerte que la mía, y sus propias manos pueden no ser un oponente. Ward dudó, pero decidió recoger la pistola que estaba en el suelo. Pero no puedes matarlo, sólo lastimarlo. Trabajó duro para integrarse en el escuadrón Coulson, pero tenía una misión y tenía que asegurarse de que este equipo especial de Shield tuviera el delineador de ojos de Hydra. Si lo expulsaran del equipo el primer día por matar a sus compañeros, habría trabajado por nada. Así es, Grant Ward es una gloriosa Hydra que acecha en Shield. Mella. El grupo de operaciones especiales creado por Fury ya había atraído la atención de los altos mandos de Hydra cuando aún se estaba preparando. Debido a que este escuadrón se utilizó en el plan de Fury para lidiar con eventos y secretos inusuales en todo el mundo, el nivel de autoridad en todo Shield es muy alto. Por lo tanto, es imposible que Hydra permita que este equipo especial se escape de su alcance, y debe haber un delineador de ojos encubierto que pueda usarse para obtener más secretos de Shield. Y también puede garantizar que este equipo no encuentre sus colas, porque Hydra ha tomado prestado el nombre de Shield a lo largo de los años y se ha puesto en contacto con muchas fuerzas para cooperar y usarlo para desarrollarse y fortalecerse, e incluso varias fuerzas conocen la existencia de Hydra. Fue él quien tomó la iniciativa de provocar, y en mí, aunque fuera sangriento, Coulson no tenía nada que decir. El Ward quitó el seguro de la pistola con la mano y la golpeó con calma. Mientras la vara no alcance a Charlotte, Ward es sólo una defensa legítima, y cuando llegue el momento, mientras parezca culpable, Coulson no podrá hacerle nada. Pero Ward todavía tenía un pequeño dolor de cabeza, realmente no esperaba que esta Charlotte fuera tan imprudente, sólo porque probó algunas palabras con Melinda, tendría que entrar en conflicto consigo mismo. Esto significa que incluso si gana, tendrá que pensar más en ello y sus compañeros cerrarán la fecha y se ganarán su confianza. Quizás puedas dejarte colgar algo de color primero para ganarte la simpatía de tus compañeros de equipo. Ward pensó para sí mismo. Sin embargo, no pensó en perder, después de todo, se unió a este escuadrón como combatiente, si ni siquiera podía manejar a este pequeño frente a él, entonces qué clase de combatiente. ¿Qué es esta cosa? Hombre de acero. Pero al segundo siguiente, Ward, que sostenía la pistola, se quedó estupefacto. La Charlotte frente a él brilló con una luz y la otra parte desapareció, reemplazada por un caballero negro como boca de lobo que sostenía una espada afilada. Van 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 Ward retrocedió unos pasos presa del pánico y se escucharon varios disparos. Está bien, ya que se dispara el arma, significa que la competencia ha comenzado, y yo también voy a disparar. Charlotte ignoró las chispas de las balas que golpearon su cuerpo y caminó hacia Ward paso a paso. Maldita sea, ¿qué permisos estableció Fugui? Fuera de la sala de entrenamiento, Coulson estaba tratando de abrir la puerta de la sala de entrenamiento y dijo con ansiedad, ¿es tan alto el privilegio especial de Charlotte? ¿Por qué no puedo activar mis permisos de octavo nivel? ¿Qué pasa, Coulson? ¿Qué hizo Charlotte? En ese momento, Melinda y Skia llegaron apresuradamente, lo que hizo que los ojos de Coulson se iluminaran y rápidamente dijeron, May, persuadirás rápidamente a Charlotte. Charlotte acababa de llevar a la gente Ward a la sala de entrenamiento y luego se escucharon disparos y Coulson es uno de los pocos agentes de SHIELD que conoce la identidad del vengador de Charlotte y sabe que Ward nunca podrá ser el oponente de Charlotte, en caso de que Charlotte sea joven y vigorosa, y si comienza con fuerza, será un problema. Charlotte, abre la puerta, al escuchar las palabras de Coulson, Melinda también se quedó atónita y rápidamente dio un paso adelante y quiso llamar a la puerta. Sin embargo, antes de que extendiera la mano, la puerta que había estado cerrada se abrió automáticamente y una figura salió con rostro relajado. Oigan, ¿qué están haciendo todos aquí? Tan pronto como Charlotte, que había terminado de desahogarse, salió, vio a un grupo de personas reunidas alrededor de la puerta y dijo con una gran sonrisa, ¿es hora de comer? ¿Qué pasa con el agente Ward? ¿Lo que le sucedió? Todos cruzaron a Charlotte, miraron dentro de la sala de entrenamiento y se sorprendieron al descubrir que Ward yacía en el suelo sin saber si estaba vivo o muerto, sin moverse. No te preocupes, acaba de disparar Charlotte se encogió de hombros y dijo, se acaba de desmayar, no lo golpeé fuerte, no puedo levantarme de la cama durante unos meses como máximo. Charlotte, lo que dijo Ward también es nuestro compañero de equipo, no, ya no va a estar más. Charlotte interrumpió a Coulson y dijo preventivamente, tu comunicador debería sonar pronto, llamó Fury. Después de eso, Charlotte saludó a Esquíe y se dio vuelta para irse de aquí. ¿Qué? Charlotte, ¿a qué te refieres? Coulson intentó llamar a Charlotte, pero sonó su comunicador y en realidad fue Fury quien llamó. Coulson vaciló por un momento y decidió conectarse. Coulson, de ahora en adelante, Grant Ward convocará a tu equipo la voz tranquila de Fury sonó, lo que hizo que el corazón de Coulson se pusiera ansioso, y quiso refutar. Sin embargo, jefe, usted dijo que no interferirá con la disposición del personal en mi equipo, pero, con la personalidad de Charlotte, si mantienes a Ward, bien, tu equipo definitivamente tendrá más problemas. Fury recordó rotundamente, no lo olvides, al menos dos miembros de tu equipo están del lado de Charlotte. Las palabras de Fury dejaron atónito a Coulson e inmediatamente entendió. My Esquíe, punto 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 Coulson guardó silencio durante un rato y dijo impotente, ya veo. De hecho, si quieres que este equipo funcione sin problemas, la actitud de Charlotte ya es evidente. Sin embargo, en este caso, ¿cómo puede él, el capitán, parecerse más a un hombre? Coulson estaba indefenso. Del otro lado, en el vehículo espacial, un huevo negro tuerto colgó la pantalla de comunicación frente a él, y las comisuras de su boca se elevaron levemente con interés. El chico de Charlotte se me opuso. Fury originalmente planeó usar a Melinda y Esquíe para vincular a Charlotte al equipo de Coulson, pero ahora, Charlotte le ha quitado levemente el dominio de este equipo especial. Capítulo 73 En el vehículo espacial, a una altitud de varios kilómetros, la oficina del director de Shield se encuentra cerrada. En la oficina con poca luz, Fury estaba sentado solemnemente en su asiento, golpeando su escritorio, como si reflexionara sobre algo. Charlotte, lo que dijiste es verdad. Durante mucho tiempo, Fury levantó lentamente la cabeza, miró a Charlotte sentada enfrente y volvió a confirmar. ¿Es cierto que Hydra no ha muerto? ¿Incluso acechaba en Shield? Ahora Charlotte de repente llegó a la puerta y le dio una noticia tan importante, incluso si Fury, el superagente líder, era un poco inaceptable. Por supuesto, ¿por qué debería mentirte? Charlotte se encogió de hombros y respondió, ¿cuál es el beneficio para mí de los rumores? No dudo de ti, solo soy un poco escéptico de qué magia profética dijiste y no lo dije. Mi maestra Uji es una maga suprema, puede ver a través del río del tiempo. Y no soy tan bueno como ella, pero puedo ver algo. Bueno, de hecho, Charlotte está diciendo tonterías, no tiene ninguna magia profética, ni siquiera habilidades de profecía. Aunque solo adquirió una habilidad profeta ayer por la noche, de hecho, esta habilidad no puede predecir el futuro. 130 profeta, habilidad activa. Efecto, se puede activar una vez al día por la noche y se puede detectar la identidad de un objetivo. Nota, se puede obtener más información reutilizando el mismo objetivo, evaluación, a través de la niebla, ve a través de todo. Nadie escapa a los ojos de Dios. Cuando obtuvo esta habilidad por primera vez, Charlotte pensó que iba a enviarla, pero parecía ser solo una habilidad de sondeo, y hubo algunas pérdidas bajo la enorme brecha, pero pronto se sorprendió gratamente. Al completar la tarea para obtener habilidades, Charlotte estaba al lado de Warden Coma y directamente perdió una habilidad, probando el efecto, pero el resultado fue muy inesperado. Nombre. Grant Ward Identidad. Agente de nivel 7 de Shiel, pseudo, miembro de Hydra aunque no se muestra mucho contenido, está claro que Charlotte encontró directamente un error, que en realidad no es ningún lugar para pisar zapatos de hierro, y no requiere ningún esfuerzo conseguirlo. Esta habilidad es exactamente lo que Charlotte necesita ahora. Sin embargo, Charlotte no hizo ningún movimiento hacia Ward, él no quería solo un miembro de Hydra, su objetivo era toda la organización Hydra. Y Charlotte aún no está segura de Nick. La identidad de Fully, y si este director de Shiel también es Hydra. Así que aguantó un rato, esperando que sus habilidades se actualizaran nuevamente, directo a Fully. Afortunadamente, la identidad de este director de Shiel es inocente, aunque la identidad del ex oficial de Joan B. Aschobel deja a Charlotte un poco desconcertada. Sin embargo, esto hizo que Charlotte fuera mucho más fácil, y le contó directamente a Fully el secreto de la existencia de Hydra, con la intención de tomar prestada su mano para investigar. Aunque Charlotte ahora puede investigar directamente las identidades de otras personas y descubrir la Hydra encubierta escondida en Shiel sin investigar lentamente, el tiempo de reutilización de esta habilidad profeta es demasiado largo, equivalente a una vez al día. El diablo sabe cuántas funciones tiene Shiel. Si esta habilidad por sí sola va a descubrir cuando se va, es mejor cooperar con Fully. Después de todo, Shiel de Hydra son enemigos mortales y, en términos de eliminar a Hydra, creo que sus intereses son los mismos. Entonces, según lo que dijiste, este Warg también es una Hydra. Fully arugó un ojo y dijo, primero tengo que revisar esta línea en secreto. Fully no creyó del todo las palabras de Charlotte, pero lo hizo. Fully ha sentido durante mucho tiempo que siempre ha habido algunas cosas impuras en Shiel, y ha estado investigando en secreto, pero no esperaba que en realidad fuera la Hydra que se había extinguido hace mucho tiempo. Sin embargo, hay un problema más. Fully pensó por un momento y continuó, primero tienes que usar magia para ayudarme a encontrar a las personas que me rodean, necesito algunas personas en las que pueda confiar absolutamente ahora. Nadie sabe que tan profundamente ha penetrado Hydra en Shiel de quiere informar lo peor. Por supuesto que está bien, puedo usar esta magia una vez por noche, iré a verte Charlotte sonrió y continuó, pero me condiciones que después de que investigues con claridad, la tarea de rodear y reprimir a Hydra también me involucrará a mí. Oh, sí, ese Warg también me queda a mí. Sí, es tu poder. Fully conocía los pensamientos de Charlotte, pero no había nada que rechazar. La fuerza de Charlotte no es débil, incluso si él mismo no lo dice, Fully dejará que Charlotte se una. Y sede de Shiel, último piso del edificio Tricurbeduin. 12, ¿Por qué me contactaste? ¿Algo salió mal con el plan Insig? En la habitación oscura, un anciano rubio con traje gris y gafas de montura negra estaba sentado en su espacioso escritorio y miraba la computadora. El programa de Insig todavía está en marcha, pero llevará algún tiempo en la pantalla de la computadora, un hombre calvo con gafas de alambre dorado dijo con voz profunda, Quiero informarle otra cosa. Después de una pausa, el hombre calvo comenzó a informar. Algo anda mal con el lado de Garrett y sus hombres no han ingresado al equipo de operaciones especiales de Coulson. ¿Qué está sucediendo? El anciano frunció el ceño y su rostro estaba un poco feo. Hemos movilizado tantos recursos para Garrett, e incluso nos hemos arriesgado a exponerse, le dejamos hacer arreglos para que alguien trabaje como delineador de ojos, ¿fallará esto? El equipo de operaciones especiales de Coulson es muy importante porque tiene acceso a muchos de los secretos de Fury. Al menos, solo Coulson. Quizás los permisos de las otras personas no sean suficientes, pero el anciano sabe que Coulson no fue tan simple como ser apuñalado por Loki y perder el aliento 8 como decía el infieme. Coulson murió en ese momento, pero como volvió a la vida es uno de los secretos de Fury. Pero ahora que se habían gastado tantos recursos, simplemente dejar que Garrett arreglara un delineador de ojos para entrar sería un error, y el anciano estaba un poco molesto en su corazón, y la próxima vez que los líderes de Hydra se reunieran, tuvo que preguntarle a Garrett. Para dar una explicación. De hecho, Hydra no está completamente unida internamente, como el lado del anciano y el lado de Garrett, que no se ocupan de ello debido a discordia ideológica. Por cierto, ¿por qué fracasó el lado de Garrett? El anciano de repente recordó algo y se apresuró a preguntar. ¿Fury es sospechoso? ¿Nos expondrá? Si Fury sospecha, muchos de sus planes se retrasarán o incluso arruinarán. No furia, pero, el hombre calvo dejó de hablar y finalmente habló. Ese Sachablote, fue él quien se enfrentó con el subordinado de Garrett, Ward. La otra parte no solo venció a Ward, sino que también le pidió a Fury que transfiriera a Ward fuera del equipo de Coulson. ¿Carlota? El anciano recordó y sus ojos brillaron. ¿Ese es a la avenger Charlotte que conociste en la mansión Stark? Así es, ese es el los hombres de Garrett son realmente algo indiscutible. El anciano lo reganó. Solo por algunos conflictos, desperdiciamos todos nuestros esfuerzos. Entonces sobre eso, Charlotte, no te metas con él, el equipo Coulson también lo dejará pasar por el momento. Es importante hacer un plan de conocimiento primero. Ordenó el anciano, apagó la llamada y se reclinó en su silla pensando profundamente. Mientras el plan de conocimiento tenga éxito, Hydra puede aparecer nuevamente frente al mundo. Capítulo 74 Entre las nubes, un avión de combate autónomo vuela suavemente en el cielo nocturno. Charlotte, ¿por qué has estado desaparecida por un tiempo últimamente? En el pequeño bar, Skien miró a Charlotte, que acababa de volver a sentarse, y se quejó. Juega bien al ajedrez. Mientras jugaba ajedrez con Charlotte, Charlotte de repente pidió un tiempo muerto, se escapó y solo regresó tres minutos después para continuar, esta no es la primera vez. Asuntos de adultos, los niños no piden más. Charlotte pellizcó un juego de go negro en la punta de su dedo derecho, frunciendo el ceño y vacilando, sin saber dónde ponerlo. ¿Quién es un niño? Yo soy mayor que tú. Las palabras de Charlotte despertaron instantáneamente la insatisfacción de Skien y continuó preguntando. No deberías haber ido a buscar a Gwen en secreto, ¿verdad? Había un toque de sabor amargo en su tono, pero Charlotte, que estaba meditando sobre jugar al ajedrez, no lo notó. Pero, ¿qué puedes hacer en tres minutos? Y me gustaría buscarla, pero el problema es que últimamente ha estado muy ocupada y cuando voy a buscarla no tiene tiempo, Charlotte se quejó mientras colocaba sus piezas en el tablero. Tan pronto como supo que había sido admitida en la Universidad Imperial State, inmediatamente corrió a informar informe. ¿Aún no ha empezado la universidad? Skien dejó caer casualmente la pieza de ajedrez, su rostro estaba un poco desconcertado, pero inexplicablemente se sintió aliviado en su corazón. No lo entiendes, Gwen es una excelente estudiante y una excelente estudiante no tiene vacaciones. Charlotte siguió pensando, y sin levantar la cabeza, le explicó a Skien. Fue a inscribirse en la pasantía del grupo de investigación de su supervisor profesional, parece que el profesor es Tiloides y hablando de eso, Gwen y Peter tienen carreras similares, ambas sobre genética, pero la dirección de la investigación es diferente. Pero el mentor de Peter es bastante famoso, un famoso experto en reptiles, el Dr. Connors. Hola Skien, perdiste Charlotte de repente aplaudió, rápidamente dejó caer las piezas de ajedrez que tenía en la mano y dijo emocionada, gané, jajaja. Esto no cuenta, estaba distraído contigo hace un momento, no lo vi. Skien solo notó la situación en el tablero de ajedrez en este momento, y de repente arrogó su carita, queriendo recoger las piezas de ajedrez de Charlotte, pero Charlotte la sujetó. Skien, no puedes ser un pi, no te arrepientes. Jugando ajedrez. No soy un caballero Skien replicó, soy una mujer. No me importa, gané de todos modos luego otra ronda, esta vez definitivamente ganaré. Ven y ven, quien tenga miedo de quien. Coulson y Melinda, que estaban bebiendo a un lado, se quedaron un poco sin palabras, ¿cómo lograron ustedes dos jugar tan ferozmente en el siguiente Gomoku? Din, tildedín, justo cuando Charlotte estaba a punto de tener otra ronda con Skien, sonó una extraña alarma en el avión. Vienes, misión. Charlotte y Skien levantaron la mirada confundidas, el escuadrón se había formado hacía unos días y esa era la misión. Reunión Coulson saludó y caminó hacia la sala de conferencias, listo para revisar tareas y reuniones. Finalmente aquí para la misión Charlotte dijo mientras limpiaba el tablero de ajedrez con esquí. Si no vuelvo, no podré sobrevivir aunque Coulson dijo que la misión habitual no requiere que Charlotte siga al equipo, hay tareas especiales, se lo notificará a Charlotte. Pero Charlotte cree que la primera misión del equipo sigue siendo conmemorativa, insiste en esperar y el resultado es de varios días. Hong Kong, se desconoce el paradero de Chen Aoran, en la sala de conferencias, Coulson hizo clic en la información en la pantalla y presentó a todos en el sofá. Hace unos años, Chen era solo un músico callejero que dobló su cintura 5 metros de cubo y, de repente, pudo dominar una llama de fuego moderada. ¿Cómo podría tener superpoderes? Preguntó Fitch. Aún bajo investigación, podría ser un mago, pero no lo parece. Charlotte frunció el ceño y miró al hombre en la pantalla, adivinando en su corazón. No es de extrañar que Charlotte pensara que la otra parte era un mago, porque uno de los templos de Karmatag estaba en Hong Kong. Pero Chen vive al lado de una planta de energía nuclear cerrada que una vez se incendió. Coulson sacó un mapa y continuó. Hasta donde sabemos, no hay otros residentes en el vecindario con características similares. Entonces, ¿cómo sabemos que tiene superpoderes? Simons preguntó de manera extraña, generalmente estos superpoderes están muy ocultos, incluso Shield no sabe mucho. El informante encendió una antorcha cuando lo vio actuando en la calle. Melinda parecía estar familiarizada con la información de la otra parte y explicó. Encendido con el dedo meñique, cero pide flores y entonces esto llamó la atención de Shield y le pedimos que no revelara sus habilidades. Coulson tomó las palabras de Melinda y continuó. Desde entonces, ¿ha estado en la lista de Superman, lista de superhombres? Charlotte estaba un poco desconcertada. Una lista de personas y objetos que Shield registra con superpoderes y esta cosa. Charlotte se sorprendió aún más y preguntó con interés. ¿Está mi nombre ahí? En mi Coulson no esperaba que Charlotte preguntara esto y se quedó atónito antes de continuar. Arriba solo se registran algunos superpoderes que necesitan protección, ¿tú? El significado de Coulson es obvio. Con la fuerza de Charlotte, no está en la lista de Superman. ¿Las superpotencias necesitan protección? Te escuché bien. El rostro de Skye estaba lleno de incredulidad. ¿No es la gente corriente la que necesita protección? En la impresión de Skye, ¿no son las personas con superpoderes tan fuertes como Charlotte? No, ellos sí necesitan protección Charlotte, sin embargo, dijo pensativamente. La capacidad mágica de las superpotencias es suficiente para atraer las miradas indiscretas de un gran número de organizaciones clandestinas, y las superpotencias débiles sólo se convertirán en conejillos de indias en los bancos de pruebas de otras personas. Y cuando una persona de repente gana fuerza, la mentalidad generalmente cambia, e incluso se expande. Por ejemplo, pensarán que están más allá de la gente común e incluso se considerarán dioses, pero en realidad es sólo una ilusión. Una vez que cometen delitos y dañan a la gente común, es más probable que sean atacados por el Estado que los delincuentes comunes. ¿Y tú, Carlota? Skye preguntó con cara de curiosidad. ¿Qué pensaste cuando obtuviste la magia por primera vez? Todos los demás volvieron sus miradas hacia Charlotte, aunque Charlotte rara vez usaba magia por lo general, pero ocasionalmente usarla una vez les causaba asombro y envidia. A mí. Charlotte se quedó atónita, recordando el día en que acababa de adquirir la habilidad, se rascó la cabeza y dijo. Parece que no hay sentimiento, aún deberías comer y dormir. Capítulo 75 Hong Kong, una habitación lujosamente decorada e iluminada por suaves pantallas de madera a través de pantallas de papel. En una enorme cama blanda en el centro, yacía un hombre asiático de mediana edad con los párpados ligeramente temblorosos, como si estuviera a punto de despertar. Si Coulson y los demás están aquí, descubrirán que él es Chen Aoran, una superpotencia cuyo paradero se desconoce. Buenos días, Chen de repente sonó una voz femenina, que instantáneamente despertó a Chen Aoran, como si un fuerte resorte estuviera instalado en su cuerpo, de repente saltó de la cama, estiró los puños y escaneó atentamente el entorno desconocido a su alrededor. ¿Qué está sucediendo? Sin embargo, pronto bajó la guardia, Chen Aoran fijó sus ojos en otra persona en la habitación, una mujer para ser precisos. Una mujer mestiza, de tez ligeramente oscura, que luce un vestido largo con flores blancas sobre fondo negro, desprende un encanto único. Te pido disculpas por el incidente de ayer 057, no debo sentir que te traje las palabras de la mujer hicieron que Chen Aoran recordara lo que sucedió antes de caer en coma. Anoche, todavía estaba realizando trucos de magia en la calle, pero una pareja de espectadores se burló de él. No pudo soportar la irritación, violó las reglas establecidas por Shielview, se llamas para hacerse pasar por magia para asustar a la pareja. Al final de la escena, la mujer que se hacía llamar Rena pareció sentirse atraída por su magia, habló consigo misma y finalmente regresó con él a su casa de alquiler. Originalmente pensé que era un encuentro sexual, pero no esperaba que la otra parte tendiera una emboscada de dos matones con trajes ignífugos en su casa y lo dejara en coma. Escudo, ¿verdad? Chen Aoran sintió que entendía algo, miró a Rena con disgusto en su rostro y dijo, dígale a la gente Juan que ya no es necesario que me muestre el acuerdo de super energía. Solo soy un músico callejero y no voy a prenderle fuego a nadie y no estoy haciendo cosas para Shielderena sacudió levemente la cabeza e interrumpió suavemente las palabras de Chen Aoran. Vine como una amiga. Aunque el inglés no es mi primer idioma Chen Aoran dijo aún más disgustado, pero sé que la palabra amigo es completamente diferente de lo que piensas. Nunca había oído hablar de un amigo que lo atrajera y lo secuestrara. Sé que estás molesto, pero tienes talento al escuchar las palabras de Chen Aoran, Rena no tuvo la menor irritación, pero continuó diciendo amablemente. Si lo permites, quiero ayudarte a cultivar este talento, puedo mejorar tu talento, entonces todos te notarán. La voz de Rena estaba llena de tentación y, a través de la conversación de ayer, descubrió aproximadamente a Chen Aoran, un mago deprimido. Mejora mis superpoderes Chen Aoran dijo con desdén. ¿Por qué, cuáles son tus intenciones? No cree que haya almuerzo gratis en este mundo. Quiero hacer algunos experimentos así es. Chen Aoran se burló, con el rostro lleno de ira. Me dejas ir o peleo yo mismo. A nadie le gusta ser un conejillo de indias para los experimentos. Chen Aoran pasó directamente junto a Rena y salió. Te prometo que si te vas ahora, me olvidaré de ti, y los demás también. Rena escuchó los pasos que se detenían detrás de ella y una sonrisa triunfante apareció en la comisura de su boca. Quédate, podrás ser recordada, famosa en todo el mundo. ¿Quieres convertir a Chen Aoran en un nombre destacado? No inesperadamente, Rena replicó. Necesitas un nombre más simple y poderoso, como el vulcano. ¿Vulcano? Me estás tomando el pelo. El propio Chen Aoran conoce su habilidad, su llama es en realidad muy débil, ¿cómo puede llevar el nombre del dios del fuego? ¿Has oído hablar de Steve Rogers? Y... no. Pero el nombre Capitán América y... en las noticias, en loncheras, en carteles en las paredes. No quiero ser un superhéroe. ¿Quieres que tu talento sea reconocido, y quién mejor para ser lo que estos nombres? Las palabras de Rena parecían tener una magia reconfortante, atacando lentamente la defensa interna de Chen Aoran. Tengo este superpoder por una razón, solo quiero que otros vean lo que puedo hacer. Ellos van a... Rena le dio un mordisco y lentamente se acercó a la otra parte. Lo que yo quiero, es lo que tú quieres, deja que los demás te recuerden, este es tu destino y estrella. Vulcano Chen Aoran pareció persuadido, asintió levemente y dijo, me empieza a degustar este nombre. Y por otro lado, la sucursal de Shielden Hong Kong y agente Wan, hola. Melinda estrechó la mano de un asiático de mediana edad vestido con un traje negro, se volvió hacia los demás y les presentó. Todos, este es el agente Wan, el comisionado del agente Chen Aoran. Melinda se volvió y preguntó, ¿alguna pista? Difícilmente el agente Wan sacudió la cabeza con pesar. Chen es un mago, así que al principio pensé que había desaparecido solo. Pero aparentemente fue capturado por conocedores y lo único que dejaron fueron los restos de este material de papel de aluminio. El agente Wan sacó una bolsa de plástico con pruebas del bolsillo de su traje, que contenía una versión de tela blanca plateada del objeto. Fragmentos de ropa ignífuga. Demuestra que la otra parte sabe que Chen tiene superpoderes. Charlotte y los demás vieron el origen de los restos de un vistazo. Estos dolores de cabeza todos también estaban un poco irritables, confiando solo en los restos de un traje y unífago, pero no pudieron encontrar a nadie en el vasto mar de personas. Skye. Coulson miró a Skye, tal vez con la ayuda de sus habilidades de piratería. Es casi imposible, solo soy un hacker y no tengo mi propio rastreador. Skye dijo que no se podía hacer nada. Carlota, dado que el poder de la tecnología no es bueno, solo puedes probar la magia y todos los ojos están puestos en Charlotte. Desafortunadamente, Charlotte no tiene las habilidades para encontrar gente. Yo no y antes de que se pudiera pronunciar la negativa de Charlotte, la misión del sistema 1-5 le bloqueó la boca. Dean, libera la tarea vas tomar de personas para encontrar al secuestrado Chen Aoran. Habilidad adicional, falta de mapa de virtudes lo resolveré. Charlotte bajó la cabeza y pensó por un momento, y finalmente sacó su teléfono móvil para marcar el número. Oye, es Mordo. Soy Carlota. Punto 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 está bien, solo quiero preguntarte en el templo de Hong Kong, si hay algún mago que sea bueno para encontrar personas, quiero encontrar a una persona secuestrada. Punto 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 realmente lo hay, gracias. Charlotte guardó su teléfono, se dio la vuelta y se encogió de hombros ante su atónita compañera de equipo. Listo. Sal y confía en tus amigos. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.